Buenas noches a todos y a todas, ya que estamos, ¿cómo les va? ¿Cómo viene ese miércoles de esta tan esperada clase, tan prorrogada, tan reprogramada? Acá me dicen, dale profe que mañana me tengo que levantar temprano, dale que se me acaba la birra, qué ansiedad me provoca este profe, pon el volumen más fuerte, por favor, con la ducha no escucho nada, ok, 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 ok. Y acá, acá está el mejor mensaje, lejos, que es el que dice, no puedo esperar a que empiece la clase sobre la primera etapa del gobierno de Cámpora. Buenas montonoches, ese también se llevó un premio, ese es un muy buen mensaje. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Yo necesito que sepan lo siguiente, no hay manera de estipular cuánto va a durar esta clase. No es una manera de decir, les juro que no estoy exagerando, yo les puedo decir que sé cuándo empieza esta clase, pero no sé cuándo termina. Si alguno planeaba hoy quedarse, escuchar toda esta clase e irse a dormir temprano, les tengo una mala noticia, no va a pasar, a menos que terminen antes. Y estuve preparando muy laboriosamente lo que voy a explicar hoy, muy laboriosamente, consultando distintas fuentes, buscando muchísimo material para acompañar lo que les voy a decir. Así que, solo quiero que sepan que hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo acá, y espero que lo disfruten, porque lo hago para eso. Le temo a mi voz, ayer di clases del curso de Historia Argentina sobre pueblos originarios, conquista y colonia, y hablé tres horas, tres horas, porque la clase duró de más. Por cierto, si se quiere anotar, me escriben al mail. El punto es que hablé tres horas, y hoy mientras preparaba esto, me daba cuenta de que necesariamente tiene que durar más de lo que duró mi clase de ayer. Así que, nada, mucha paciencia, y sepan que si se quedan, hay mucho para ver, y mucho de qué hablar el día de hoy. Si les parece, vamos a empezar a hablar de la organización político-militar peronista más importante de la década del 70, y de hecho, la mayor guerrilla urbana de Sudamérica. Hablamos de montoneros. Nada más, y nada menos. ¿Cómo está de la boca, profe? Me hice tratamiento de conducto el viernes, así que todo perfecto. Me falta la reconstrucción. Pero, justamente, dos días después de esa clase, tuve que hacerme tratamiento de conducto. Vamos a empezar con un planteo que es del historiador Lucas Lanuce, que tiene una particularidad. Es el sobrino-nieto de Alejandro Agustín Lanuce. Para los que no están al tanto, Alejandro Agustín Lanuce fue presidente de facto, básicamente dictador militar en Argentina entre 1971 y 1973. Es aquel que le entrega el mando a Héctor José Cámpora. Y tiene la particularidad de que tuvo un sobrino-nieto que dedicó su tarea como historiador a investigar a montoneros. Y su tesis de maestría es sobre los orígenes de montoneros. Hoy compartí, justamente, la frase inicial del libro de Lucas Lanuce, Montoneros, el mito de sus doce fundadores. Para los que no están al tanto, la idea del mito de los doce fundadores tiene que ver, justamente, con un planteo que se popularizó. Bienvenido al compañero camarada Leandro San Martín. Se llama San Martín. Recuerden que pueden hacerse miembros de Historia para Millenials y volverse camaradas compañeros y apoyar este canal. Lucas Lanuce trabaja sobre una tesis que se instaló en algún momento que es la idea de que los montoneros que asesinaron a Aramburu eran solo doce. Esto tiene que ver con una serie de entrevistas en las cuales ellos plantean Bueno, no, solo éramos doce miembros cuando se produjo el Aramburazo. Además, hay otra visión extendida que alguno mencionó por allí, que es esta idea de que Montoneros era, en realidad, un grupo de nacionalistas católicos que se volvieron de izquierda. Lo cual tampoco es necesariamente acertado. Muchísimas gracias acá al superchat de Lumingo, que apoya este canal. Lanuce se propone analizar cuáles son los orígenes de esta organización armada. ¿Cómo puede ser que tengamos como mayor organización armada a una fuerza de católicos peronistas de izquierda que luchaban con las armas por la patria socialista? Cuando yo agarro todas esas ideas, claramente tengo que estar frente a un fenómeno singular. Y ahí está el punto. Montoneros fue un fenómeno muy, muy particular. Así que, en base a esto, les quiero leer la primera línea de Lucas Lanuce, que dice ¿Por qué un joven, de clase media, que a los 18 años de edad ayudaba a los pobres en una villa miseria, a los 23 se convertía en guerrillero? ¿Qué fines pretendía conseguir ese muchacho como para estar dispuesto a matar o morir en el intento? Desde chico, me enseñaron que alguien así se explicaba simplemente porque era un sinvergüenza, motivado por objetivos siempre oscuros, o en el mejor de los casos, que se trataba de un ingenuo a quien un sinvergüenza le había lavado el cerebro. En algún momento de mi vida, este tipo de respuestas comenzaron a resultarme insuficientes. Dicho esto, y lo que quiero que se entienda, claro, cambié acá, pero no cambié acá, hubo un problema. Lo que quiero que se entienda es que no podemos explicar el surgimiento de una organización político-militar que llegó a tener miles de integrantes, simple y llanamente por una desviación ideológica o por una manipulación. No, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más profundo detrás de esto. Gracias, Gregorio, por el apoyo y el superchat. Así que, dicho esto, ¿de dónde sale Montoneros? ¿De dónde sale esta organización armada? Quiero hacer una mención, que es que cuando era chico, para mí Montoneros era equiparable a un insulto y ya. Un joven Pablo apolítico carente de conocimiento histórico dijo alguna vez la montochorra como una manera de insultar a Cristina Fernández de Kirchner, sin tener idea siquiera de qué habían sido los Montoneros. Uno de los grandes problemas que creo ocurren con estas temáticas es que es muy difícil analizarlas sin herir las sensibilidades de los apologistas de la última dictadura y al mismo tiempo sin que quede como una visión que justifica el terrorismo de Estado. Acá no vamos a tener ni tesis que sean apologistas de la dictadura ni apologistas de Montoneros. Solo voy a decir que, desde cualquier punto de vista que sea apologismo de la dictadura, todo lo que habla a continuación va a ser considerado una justificación de una organización armada cuando, simple y llanamente, lo que quiero es entenderla, es explicarla. Eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Para empezar, tenemos que decir que Montoneros fue la organización político-militar de la izquierda peronista más importante de la de acá del 70. Bienvenido, Juan Francisco Capuano. Y acá está el tema. Perón. Por eso era necesaria la clase basada, si lo piensan. ¿El peronismo era de izquierda? No, está claro que no. O sea, en perspectiva de todo lo que vimos, no. Perón definitivamente de izquierda no era. Tampoco era socialista como tal. Perón era militar. Perón era milico, si quieren. Pero dicho y fuera de cualquier chicana, Perón tenía una concepción del orden particular. Era heredera también del pensamiento de la doctrina social de la iglesia. Perón no tenía una mentalidad revolucionaria radical, en lo más mínimo. Su concepto de la justicia social era la anulación del conflicto mediante la creación de un orden basado en la redistribución, si queremos, o en leyes más justas. Pero no se trataba de un cambio radical de estructuras que acabara con el imperio de la ley. Al contrario, Perón sentía un fuerte rechazo por los comunistas de su época a los que consideraba enemigos del orden y de la ley o del Estado. Así que tenemos que pensar que dentro de la concepción de Perón no hay en sí un pensamiento políticamente radical. Al contrario, podríamos pensar al peronismo como el movimiento por excelencia de centro. No se trata de una fuerza que viene a hacer cambios radicales en algún momento inmediato y ya. El gran tema con Perón es que, y Ezequiel Amos que se lo plantea, tal vez Perón no hubiera necesariamente apuntado a un movimiento de tal carácter popular. Pero lo cierto es que las reformas que impuso el peronismo llevaron a que este fuera de un contenido tremendamente plebeyo. La base de apoyo del peronismo estuvo en los trabajadores, necesariamente en los cabecitas negras, los grasas, los ahindiados, los negros, los mestizos. Aquellos que, por su condición, no pertenecían a los sectores respetables de la sociedad. La base de apoyo entonces del peronismo fue históricamente una clase trabajadora. Aquello que podemos homologar al pueblo trabajador. Y ahí está el punto. En ese pueblo está el sujeto histórico al que moviliza el peronismo. Las masas. Así que, queramos o no, y si bien el peronismo no fue un movimiento radical revolucionario, sí provocó la mayor transformación del mundo político en el siglo XX en la Argentina. Anuncio porque acá me preguntan. ¿Cuándo vas a estar en el Joaquín B. González? Les adelanto. El viernes 8 de abril voy a estar dando una charla presencial en el Joaquín B. González. Así que, y dado que la charla es abierta, todos los que quieran venir están invitados. 8 de abril, Joaquín B. González. Vamos a hablar un poquito de historia, de difusión, de todo, de la docencia. Así que, nada, sería un gusto que vayan. Y los que quieran, nos sacamos una foto, podamos tomar algo, cualquier cosa. Pero, si nosotros pensamos en el peronismo, como ese movimiento popular, como ese movimiento de masas, tenemos que pensar necesariamente en el antiperonismo, en el antiperonismo histórico del siglo XX, como ese movimiento antagónico por excelencia que se proponía anular la movilización de masas y destruir las conquistas del peronismo. ¿Cómo? Mediante una violencia de carácter autoritaria y antipopular. El bombardeo de Plaza de Mayo, con justamente el ametrallamiento de las masas agolpadas en la Plaza de Mayo, fue una demostración de odio que no solo tenía un carácter político, sino también social, clasista y racializado. Ese bombardeo, podemos considerarlo, fue el mayor crimen de la historia reciente de la Argentina. Nada más y nada menos. Es decir, que era Mosky plantea justamente que no se produjo un episodio similar en ningún otro lugar del mundo. El bombardeo a la propia población civil sin un acto, sin una declaración de guerra en la capital del país. Ni siquiera se trataba de una manifestación, ni siquiera se trataba de una huelga. Se bombardeó el centro del país contra la propia población civil sin declaración de guerra. Fue un acto verdaderamente criminal. Ese acto criminal es la antesala de lo que va a ser el antiperonismo político que tiene una plena vigencia en un fenómeno que se autodenominó la Revolución Libertadora. La dictadura, el golpe y dictadura cívico-militar que derrocó a Perón. Y acá, como no podía ser de otra manera, les dejé una portada del diario Clarín que dice En medio del indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró ayer el general Lonardi. Fíjense que era indescriptible el entusiasmo de la muchedumbre ahora que se había derrocado a el tirano. La segunda tiranía. Solo quiero decir que hay 190 usuarios y solo hay 52 me gusta. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que poner like. Póngale me gusta. Lonardi duró muy poco porque venía con el planteo de ni vencederos ni vencidos. Así que rápidamente fue reemplazado por el teniente Pedro Eugenio Aramburu que se proponía nada más y nada menos que erradicar al peronismo. Eliminarlo como realidad de la Argentina. La desaparición sistemática de personas creo que fue peor. Bueno, todavía no llegamos. Igual acá estamos hablando de un crimen concreto, de un acto determinado. Por eso muchos dicen que el bombardeo de Plaza de Mayo con su secuela de impunidad fue el gran antecedente del terrorismo de Estado. En los tres años que siguieron se procedió a desmontar todo lo que había sido el peronismo. Y esto implicaba desmontar el peronismo político, el peronismo económico, el peronismo social, el discursivo, el ideológico. Acabar con todos los elementos de lo que había sido ese peronismo. Se endeudó por primera vez al país con el FMI. Se desmontó el IAPI. Se destruyó la fundación Eva Perón. Se quitaron las retenciones al campo. Me parece importante señalar este punto. Se eliminaron sus hijos a gran parte de la industria. Pero además se propuso lo que fue conocido como la desperonización. La ilusión pedagógica de que muerto el perro se acababa la rabia. Si se cortaba la cabeza del peronismo, los peronistas iban a desaparecer. Sin Perón no hay peronismo. Todas esas masas habían sido manipuladas, habían sido demagógicamente utilizadas. Pero ahora que Perón ya no estaba, no tenía los resortes del gobierno, no tenía presupuesto, ¿por qué se mantendría el peronismo? No había ningún motivo. Así es como se prohibió toda forma, toda expresión peronista. El decreto 4161 de marzo de 1956, y me di cuenta de que no armé un posteo este año, prohibió incluso decir la palabra Perón bajo pena de cárcel. Nada de peronismo, nada, se elimina, adiós. Esto da lugar a un periodo político que conocemos como la proscripción, en el cual hasta 1973 no fue posible que el peronismo se presente a elecciones. A elecciones y que después a sus elecciones presidenciales funcionen. No, va a haber un par de episodios de elecciones con el peronismo. Así se inicia la resistencia peronista. El peronismo, fuera del poder, reprimido, prohibido, se organiza utilizando sus bases obreras. ¿Qué es lo que dispone? Sin el aparato del Estado peronista, sin el gobierno peronista, solo quedan los obreros peronistas. Y aquellos simpatizantes del peronismo, aquellos que se levanten contra el gobierno, incluso van a llegar a ser fusilados. En lo que fueron los terribles fusilamientos que siguieron al alzamiento del general Valle contra Aramburu. Si alguna vez vieron el manifiesto de Valle, Valle lo que dice es que no solo se trata del derrocamiento de un gobierno, sino que con Aramburu había llegado un plan de sometimiento colonial de la Argentina a los capitales y a las potencias extranjeras. Al antiperonismo político histórico de la Revolución Libertadora le siguieron montones de decepciones en un marco de semidemocracia e intervenciones militares. La primera gran decepción podríamos decir que fue Frondizi, quien hizo un pacto con el peronismo, pero terminó dirigiendo terribles represiones contra el movimiento obrero que se alzaba ante las directivas que no solo le imponían los militares, sino también ahora el FMI. Entre ellos, la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre. Para controlar al movimiento peronista, que no tenía otra forma de expresión política, Frondizi incluso autorizó el famoso plan Conintes. Tal vez he escuchado en hablar de Conintes. Conintes quiere decir conmoción interna del Estado. Conintes fue básicamente el macartismo norteamericano militarizado y extendido no solo al comunismo, sino también al peronismo, un enemigo interno cuya represión debía ser militar. Acá dicen, dice Lau, mi abuelo era frondicista. Hay que decir que Frondizi tenía un montón de cuestiones interesantes para analizar. En algún momento voy a hacer una clase plena sobre peronismo. Joaquín dice, mañana es mi cumpleaños. Por las dudas, feliz cumpleaños desde ahora. Y mañana beber fuerte que es San Patricio. Beban por mí, yo no puedo beber, tengo una endoscopía el viernes, porque recuerden que tengo muchos problemas de salud. Así que mañana no puedo beber. Frondizi es una persona más que interesante, pero lo cierto es que su gobierno fue uno de los gobiernos democráticos más autoritarios de la historia, justamente por la aplicación de Conintes, que permitió la detención arbitraria de miles de personas y la militarización de esa represión. Nada más y nada menos. Hoy vi una foto de Isaac Rojas con Nixon cuando era vice de Eisenhower, luego del triunfo de la libertadora, festejando en las calles de Buenos Aires. No ubicaba esa foto, la verdad. Me sorprende, compañero Julián. Hubo peronistas que trataron de buscar cómo adaptarse a esta nueva situación. Frondizi, por ejemplo, habilitó las elecciones legislativas y gubernamentales en 1962. Eso permitió que el dirigente peronista Framini se presentara. Sin embargo, a pesar de ganar las elecciones en Buenos Aires, lo que ocurrió fue que los militares le dijeron a Frondizi que estas elecciones no van más y las anularon. Así que la participación política no tuvo mucha salida. Hubo otros peronistas que hicieron ser pragmáticos ante este nuevo orden y formar un sindicalismo que no fuera disruptivo, sino que negociara con las administraciones militares, con los gobiernos proscriptivos, con los empresarios. Era lo que se podía hacer. Nunca se habla de la represión frondicista. Qué poca memoria histórica que tenemos de cosas que pasaron ayer. Totalmente, señor Wataway, que de hecho yo sé su nombre porque está en el curso, pero me lo olvidé. Andrés Ciri, si no me equivoco. Bien, lo que tenemos que entender con esto es que en este marco en el cual estaba proscripto el peronismo, se presentaban elecciones y de repente los anulaban, pero no podía volver. Hay que entender que Bandor, Augusto Timoteo Bandor y el bandorismo, que fueron el modelo de la burocracia sindical, aparecían como una salida en el abanico limitado de probabilidades. No estoy justificando a Bandor, no es de mi simpatía, pero Bandor hacía todo esto y pensaba en el peronismo sin Perón porque realmente no estaba en la perspectiva de que Perón volvería algún día. Y hubo otros peronistas que empezaron a tener posicionamientos más radicales e incluso revolucionarios. Entre ellos está la figura justamente de John William Cook, que llegó a estar exiliado en Cuba, donde se entrenó como guerrillero y hasta participó del enfrentamiento contra la invasión de Bahía de Cochinos. Durante el gobierno de Guido, la persecución al peronismo y el macartismo llegó a otras instancias y se produjo lo que muchos consideran la primera desaparición forzada de un peronista, que es el asesinato de Felipe Vallese. La desaparición de Felipe Vallese llegó en su momento a la primera gran campaña de militancia en búsqueda de alguien que había sido desaparecido. Todavía tenemos el gobierno de Ilia y si queremos el gobierno de Ilia, representó la crisis de un sistema, un sistema de semidemocracia, carente de representatividad, sin fuerza política, ni el músculo para terminar de aprobar sus proyectos. Tenemos que considerar que es ese gobierno de Ilia el que termina de licuar la creencia en el sistema político y frente a un sindicalismo peronista difícil de domesticar, abre las puertas, un sindicalismo igual burocrático, abre las puertas al experimento de Honganía. Aquí hay que decir que el general Juan Carlos Honganía fue tranquilamente el líder militar más autoritario y fuerte de la Argentina del siglo XX previo a la última dictadura. Honganía, que es presentado como el hombre fuerte, va a dirigir la famosa Revolución Argentina, un experimento, una dictadura militar que ya no se proponía ser un gobierno de transición, sino que venía a instalar una dictadura que dure décadas. Hay una entrevista en la cual, siempre lo cito, a Honganía le preguntan cuánto tiempo hacía falta para ordenar al país. Y Honganía dice entre la Revolución de Mayo de 1810 y la Constitución de 1853 pasaron 43 años. Tal vez nos haga falta un tiempo similar. Para Honganía, el proceso de reestructuración de la Argentina necesitaba varias décadas. Además, había que modernizar el país y esa modernización solo se podía hacer con una fuerte represión en todos los ámbitos. Represión a la actividad política. Básicamente, la actividad política pasó a estar prohibida. Censura. Represión en el mundo cultural. Represión en el mundo laboral. Represión universitaria. Represión a los docentes, a los científicos. Se produce una represión incluso en el plano de la moralidad y la sexualidad. En esta época, el comisario Margaride persigue a los hombres que tienen el pelo muy largo, a las mujeres que tienen la pollera muy corta, o incluso, algo que contaré un día de estos, en algún video cortito, a las parejas que eran infieles. Margaride iba a los hoteles, a los telos, a los albergues transitorios, y buscaba a aquellos que, en esa época tenías que dejar el documento, que estaban casados y estaban en un telo y se los llevaba a presos. Y acá se eliminó una imagen que no debería haberse eliminado. ¿Por qué falta? Uh, acá tenemos un problema. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Bien. Bueno. Acá en realidad iba algo que no está. Pero me parece importante. Todo esto que hace Onganía lo hace en un clima de rebelión generalizada en el mundo. Esta es la época del mayo francés. Es la época de las rebeliones juveniles. Y muy pronto lo que va a ocurrir es que todas esas tendencias autoritarias en un clima de rebeldía van a fortalecer un clima contestatario. Acá me preguntan ¿qué es la burocracia sindical? Acá estamos hablando de los 60. Sí, exacto. Pleno hipismo. En realidad, burocracia sindical es un término que se hace mucha utilización. Básicamente podríamos decir que el burocrata sindical es aquel que utiliza la representación de los sindicatos para favorecer intereses personales o políticos que no necesariamente coinciden con los intereses de la clase trabajadora. Es decir, en cierta forma y muy abruptamente aquellos que postergan la utilización de los sindicatos como herramientas de lucha de la clase trabajadora en favor de perseguir objetivos personales o políticos partidarios incluso despegándose de esos intereses. Lo cierto es que las grandes rebeliones juveniles e incluso, por ejemplo, las guerras anticoloniales como la guerra de Vietnam van a proyectar un clima de radicalismo político y de intento de transformación como mediante la lucha. Esas experiencias como la guerra de Vietnam la revolución cubana permitieron que algunos sectores de la izquierda y nacionalistas pensaran justamente en la posibilidad de un cambio de estructura de romper las relaciones de dominación de enfrentar al imperialismo. Todo esto abregó en la juventud pero si nosotros queremos entender bueno, acá tenemos un problema yo, bueno, tengo que corregir algo así que no me voy a ir yo voy a seguir acá pero necesito corregir esto y armé mucho esta presentación y no estoy dispuesto realmente a que no salga lo que tiene que salir. Me estoy preguntando por qué tengo un agujero acá. No hay motivo no hay excusa para que esto ocurra y me está molestando mucho. Así que vamos a tener una breve interrupción y el profesor va a seguir hablando sobre esto. Mientras quiero plantear que en la medida en que los movimientos de liberación y anticoloniales pusieron en cuestionamiento el poder de los países imperialistas o los sistemas de dominación dentro de lo que era el capitalismo occidental se abrió esta perspectiva de la revolución. De hecho por eso muchos empezaron van a hablar de los famosos socialismos nacionales. Esta idea del socialismo nacional que se suele atribuir a Perón en realidad era parte de un clima de época. Tenía que ver con la influencia de la revolución vietnamita de la revolución china entre otros. Y déjenme ver si puedo corregir esto porque yo literalmente me voy a cortar la pija si esto sale mal porque hubo mucho trabajo y mucho esfuerzo acá y definitivamente va a salir mal. ¡Ah! ¡Qué tragedia! Bueno, estoy pensando qué tan grave puede ser lo que va a pasar de ahora en adelante. No es tan grave. No, no es tan grave. Me molesta pero no es tan grave. Podría ser peor. Igual me molesta. Debo reconocer que me molesta mucho. Mucho, mucho, mucho. ¡Ah! ¡Qué frustrante que es esto! Porque acá había toda una estructura de presentación para que la clase estuviera muy acompañada de muchísimo material. No, no, no me voy. Acá me dicen bien obse como todo historiador. Puede ser. Pero qué frustrante esto porque yo les juro les juro que esto estaba maravilloso. ¿Por qué está fracasando? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Tengo una bronca. Bueno, me lo voy a contener. Bien, volvemos. Así que en ese clima de movimientos de liberación se da un movimiento particular que es el desarrollo del concilio Vaticano II. Vamos a pensar que el concilio Vaticano II fue el gran concilio de nuestro tiempo de la Iglesia Católica. Ese concilio que llama una reforma generalizada de la Iglesia va a tener enormes consecuencias para el tercer mundo porque surge la idea de la opción preferencial por los pobres, la teología de la liberación que plantea que no puede haber salvación espiritual sino hay salvación y liberación en el plano terrenal y va a llevar a que surja un cristianismo revolucionario. La figura que ustedes se están viendo en este momento y que es un producto del concilio Vaticano II es el cura colombiano Camilo Torres. ¿Alguien le suena Camilo Torres? Bueno, Camilo Torres fue en su momento pero en esto no debería ser así esto sí no bien Camilo Torres fue un cura colombiano Camilo Torres fue un cura colombiano que se apegó a lo que era lo que llamábamos el catolicismo reformista radical y no sólo se dedicó al trabajo con los pobres en Colombia con las comunidades rurales postergadas sino que además se terminó siendo guerrillero es decir Camilo Torres dijo que los hombres de fe debían ensuciarse con la realidad de los pobres y debían enfrentarse a las estructuras materiales de opresión el destino de todo cristiano es ser revolucionario y el destino de todo revolucionario es hacer la revolución este pensamiento radical empezó a extenderse en todo el cristianismo tercer mundista y justamente acá dice Lau a mi vieja le decían zurda porque en la uni católica ella tenía una biblia de puebla que las notas al pie son de estos curas y en esta línea progre bueno justamente porque estos curas lo que van a hacer es plantear que la iglesia no puede estar separada de los pobres y en el caso particular de argentina nosotros tenemos nuestro propio modelo del cura tercer mundista que va a ser justamente el padre Mujica fundador de nada más y nada menos que la iglesia cristo obrero pero Mujica no es el único cura o cristiano radical además de las enseñanzas de Mujica en las villas miseria y del trabajo social que va a ser incluso por ejemplo con estudiantes secundarios y universitarios abajo el capitalismo deus bult dicen acá además de la figura de Mujica tenemos que entender y todo el trabajo que va a hacer en las villas miseria tenemos que entender a la figura de García Elorrio ¿Quién era García Elorrio? Bueno García Elorrio era un seminarista católico que se propuso iniciar un proyecto que se convirtió en una revista que fue cristianismo y revolución ¿Qué decía García Elorrio? Bien todo cristiano debe ser revolucionario pero además esa revolución tiene que hacerse mediante la lucha armada García Elorrio en cristianismo y revolución hablaba justamente de las luchas tercermundistas y si se fijan acá nosotros tenemos cristianismo y revolución la derrota del imperialismo y la foto es de la guerra de Vietnam nada más y nada menos y abajo la crisis en la iglesia católica argentina ¿Por qué es esto? Bueno porque en la visión de estos hombres el cristianismo la salvación del prójimo también pasaba por hacer la revolución son las 21.37 le voy a meter pata ya ya las enseñanzas del padre Mujica y el cristianismo revolucionario impulsado por García Elorrio va a llegar a un grupo de jóvenes cristianos en su mayoría de clase media lo que en algún momento se va a convertir en montoneros en realidad es el producto de la militancia juvenil católica con la opción preferencial por los pobres ¿me explico? los futuros montoneros primero fueron católicos preocupados por la salvación espiritual y de los pobres en Argentina nada más y nada menos y eran muy jóvenes los proto montoneros eran en el grupo que llamamos fundador que tuvo una célula bonaerense y una célula cordobesa fue un grupo de estudiantes de secundario que hicieron trabajo social y militancia social en villas con el padre mujica y se encontraron con la pobreza de su país y concluyeron que la pobreza respondía a cuestiones estructurales ahí están los pobres ¿cómo puede ser que haya pobres en el mundo? ¿cómo se permite esto? es necesario que deje de haber pobres y el problema es que esos pobres como dijimos responden a cuestiones estructurales la desigualdad no sale porque sí es parte de un sistema que los defiende y en Argentina ese sistema se basa en la imposición que ejercen los tecnócratas y los oligarcas esta es la visión de los montoneros tal vez es la visión de alguno que anda por ahí o algún profe de historia y de un aparato represivo en manos de los militares y de los enemigos del pueblo ¿qué supone esto? que la única manera de acabar con esa pobreza es justamente un cambio de sistema Frondizi que no hizo un cambio de sistema fue derrocado por los militares pero Castro que hizo un cambio de sistema perduró ¿por qué Castro perduró? porque además de hacer un cambio de sistema fue por la lucha armada y acá está el punto central para estos señores la manera de concretar esa revolución de que esa lucha triunfe es la fuerza las armas una revolución necesita de la guerra de la guerra de guerrillas para triunfar ese es el único medio posible la violencia pero falta algo más ¿quiénes son los pobres en Argentina? acá citaría Mayra Arena y su charlatel que a ella no le gusta que es que tienen los pobres en la cabeza pero me voy a permitir hacer este chiste ¿qué tienen los pobres en la cabeza en Argentina? bueno los pobres en Argentina en la cabeza tienen peronismo eso es lo que tienen los pobres peronismo y acá está el punto central para entender el surgimiento de montoneros montoneros se proponía luchar por los pobres un cambio radical de sistema por el pueblo contra la oligarquía por la nación contra el imperialismo pero ¿qué pasa con esos pobres? ese pueblo ¿qué identidad tiene ese pueblo? no eran comunistas no eran socialistas montoneros concluye los proto-montoneros antes de ser montoneros concluyen que los pobres son peronistas y que si se debía hacer una transformación radical de la sociedad tenía que hacerse a partir del peronismo acá Wataway pregunta ¿qué tal era la economía de 1955-1973? con altos y bajos mantenía un ciclo de desarrollo pero eso es para extender en otro día porque hoy no va a haber tiempo así que los pobres eran peronistas la revolución se tenía que hacer con el peronismo pero ¿perón era revolucionario? qué difícil encima Perón ni siquiera está en el país ¿cómo caracterizamos a Perón? ¿qué hacemos? bueno los proto-montoneros entre ellos el grupo Córdoba el grupo Navarro el grupo Reconquista el grupo Santa Fe el grupo fundador con célula en Córdoba en Buenos Aires debatieron sobre el carácter del peronismo ¿hace el peronismo un movimiento revolucionario? ¿sí o no? ¿sí o no? bien acá hay diversas posturas podríamos dividirlas en tres grandes posturas por un lado tenemos la postura movimentista ¿qué hacía Perón en estos años? Perón estaba en el exilio tratando de mantener su su influencia en la política argentina a través de comunicados porque presencialmente no podía venir podía apoyar o dar sustento y legitimidad a algún representante del peronismo pero físicamente no podía estar no podía ser candidato y no tenía tanto dinero ni tanto capital ni tanto poder o sea estaba bastante no digo no estaba pobre pero tampoco estaba en la holgura absoluta había tres posturas estaban los movimentarios que planteaban que el peronismo es un movimiento revolucionario solo que tiene infiltrados infiltrados que no son revolucionarios pero el peronismo en sí es revolucionario así que podemos confiar en el peronismo a lo largo de la lucha los traidores van a ser eliminados o se van a tener que adherir a la revolución luego estaban los tendencistas los tendencistas decían que todo el movimiento peronista no era revolucionario y que sería necesario conformar una tendencia revolucionaria dentro de este para defender ese proyecto dentro de esta perspectiva entonces lo que había que hacer era dentro del movimiento y poner la hegemonía de una tendencia que fuera más radical que la norma y por último estaban los independentistas los que decían que eventualmente había que despegarse de la estructura del peronismo si se quería hacer la revolución el grupo fundador de montoneros sobre todo mantenía la idea del movimentismo el peronismo es revolucionario tenemos que ir por esa vía el peronismo nos va a llevar a la revolución además en el peronismo está el pueblo y es imposible ignorar ese componente van a ser las masas las que hagan la revolución con una vanguardia revolucionaria armada a la cabeza esa vanguardia es lo que vamos a conformar plantean los protomontoneros además hay otros elementos revolucionarios como el sindicalismo en la época de Raimundo Hóngaro había surgido la CGT de los argentinos y un liderazgo sindical que era más radical que el de los burócratas como bandor que negociaban con militares empresarios o políticos no peronistas acá no estoy diciendo que es yo pienso esto estoy diciendo que es la lectura que hacían los montoneros por favor que se entienda bien con esto en mente montoneros plantea que a partir del cordobazo está claro que se está abriendo una situación revolucionaria en Argentina la opresión de la dictadura de Honganía se hace insostenible y hay un elemento consciente en las masas que está saliendo a enfrentar la dictadura es necesario a partir de ahora que una vanguardia armada se proponga las tareas estrictamente militares además pensemos que se vivía un cambio de época se acuerdan de Bandor bueno a los días del cordobazo Bandor se encontraba hablando por teléfono en la UOM sobre los sucesos de Córdoba y lo que implicaba para el sindicalismo y de repente entró un comando armado en el cambio de guardia Bandor tenía una banda de pistoleros que lo defendían entró un comando diciendo ¿dónde está Bandor? ¿dónde está Bandor? con armas todos al piso se pusieron a buscar a Bandor lo encontraron y le dieron cinco disparos cinco disparos a Bandor después dejaron una bomba y le dijeron a todo el mundo que desaloje el lugar porque la bomba iba a explotar ese atentado en el cual se asesina y desde el punto de vista se ajusticia lo llamaban el operativo Judas a Bandor fue llevado adelante por el ejército nacional revolucionario ese es el nombre con el que se autodefinían y con el que firmaron pero ese grupo en realidad era parte de lo que a futuro sería el comando descamisados Ángelo pregunta ¿cómo estás de la muela? me hice tratamiento conducto el viernes así que estoy bien profe quiero clases con usted antes que muera prometo que habrá anótese en el curso y si no atentos a las posibilidades de las cosas presenciales así que este modelo del burócrata sindical fue asesinado por un comando guerrillero peronista de izquierda había algo en el ambiente que se estaba gestando y Montoneros lee eso y se plantea es el momento de la lucha armada por eso incluso los dos de los miembros fundadores centrales de Montoneros que son Fernando Aval Medina y Norma Rostito van a entrenarse a Cuba como guerrilleros igual que lo había hecho John William Cook en su momento Fernando Aval Medina se entrena como guerrillero en Cuba y conoce a John William Cook y participa de organizaciones para la solidaridad latinoamericana planteando la idea de una revolución que sea regional gente todos pongan me gusta en este video ya ya me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta ese Fernando Aval Medina va a ser el principal dirigente en la etapa fundadora de Montoneros no solo reciben entrenamiento en Cuba sino que empiezan a foguearse en la lucha armada entre ellos ¿qué prácticas realizan? bien una de las centrales era el desarme a policías consistía en parar a un policía en la calle y sustraerle el arma sin violencia sin asesinato sin nada era una manera de acostumbrarse al manejar gente la guerrilla urbana que se estaba eligiendo y acá estaba la influencia de la teoría del partizano de Carbon Clausewitz era una violencia de carácter político lo que buscaban era hacer propaganda armada hola Caco ahí está el genio de Caco 678 que hace muy buenos informes no, no llegas tarde todavía no todavía no no mataron no dije nada no voy a spoilear acá me dicen Aval Medina familiar del politólogo es el tío del Juan Aval Medina político esa mina que sale es Norma Róstito que fue la compañera de Aval Medina además bien se fogueaban en esto también uno uno de los primeros grandes operativos en los que participaron las células cordobesas y las células de Buenos Aires fue el el robo al tiro federal de Córdoba robaron el tiro federal y obtuvieron armas y con esas armas se seguían entrenando progresivamente la idea era prepararse para lanzar un foco guerrillero su lectura era que Argentina es un país industrial y la clase importante en Argentina para la revolución es el proletariado o la clase obrera industrial así que la guerrilla debía ser urbana no una guerrilla del campo capaz en algún momento se podía asumir esa tarea pero la guerrilla tenía que ser urbana inicialmente el primer gran operativo que se va a llevar adelante como montoneros pero no firmados es decir cuando convergen los distintos grupos que se estaban desarrollando y eran todos militantes católicos estudiantiles perdón católicos como base pero también había algunos estudiantiles que estaban integrados en células grupos y círculos las células se mantenían un saludo a malena pichot que nos está acompañando el día de hoy un gran abrazo male las células eran los grupos cerrados acá funcionaba el principio de compartimentación que es la compartimentación es muy sencillo los miembros no conocen a nadie más que a su dirigente y a su compañero inmediato los dirigentes son los únicos que conocen a los miembros de otras células no se mantiene contacto por fuera de la actividad político-militar así que nadie sabe por ejemplo sobre las familias o sobre las actividades laborales estudiantiles de los demás solo se sabe lo que es necesario y contingente para realizar un operativo lo demás es secundario por eso decimos compartimentado está cerrado en sí mismo a finales de 1969 los distintos grupos círculos de Córdoba de Santa Fe del Ateneo Santa Fe de Buenos Aires empiezan a converger en una sola estructura político-militar lo que va a hacer montoneros pero todavía no tienen la firma ¿por qué la idea de montoneros? ya se las voy a comentar pero esos protomontoneros que todavía no firman como montaneros van a llevar adelante en diciembre de 1969 la primera acción conjunta que fue un asalto a un banco en la localidad cordobesa de La Calera La Calera es una pequeña localidad al noroeste de la ciudad de Córdoba al noreste perdón al noreste de la ciudad de Córdoba que no, perdón noreste noreste de la ciudad de Córdoba no dije nada noreste de la ciudad de Córdoba el otro día estaba explicando pueblos originarios estaba en noreste corriente del noroeste corriente del noreste al noroeste de la ciudad de Córdoba que estaba cerca de una guarnición militar pero que era relativamente reducida en este operativo se produce un pequeño tiroteo en el cual hay un policía que es herido pero no hay ninguna baja mortal y lo que logran es llevarse un botín de algunos miles de dólares que van a servir para financiar las actividades originales de montoneros esa es la primera acción conjunta del grupo montoneros pero no firmada como montoneros lo que se iba a provocar es un llamado a atención a las fuerzas de seguridad porque era un tiroteo inusual en una localidad en la cual no pasaba nada imagínense esta es una localidad que es un pueblito y que un día un conjunto de hombres armados asalten un banco repentinamente y se tiroteen con los pocos policías que hay era un hecho absolutamente inusual así que muchos de los miembros de las células cordobesas tuvieron que evitar la calera de ahí en adelante en los siguientes meses mientras tanto empezó a gestarse lo que iba a ser el primer gran operativo aunque hubo otras operaciones se llevaron adelante ataques a destacamentos policiales que tenían también el objetivo de foguearse en lo que es la lucha armada y además obtener armas destacamento policial armas pistolas escopetas con esto se va dando una acumulación esa acumulación va a permitir llevar adelante operaciones militares a mayor escala pero el salto a el espacio público de montoneros se tenía que hacer con una acción de carácter espectacular que permitiera que el movimiento se presentara ante el resto de la Argentina esa acción espectacular va a ocurrir a un año del cordobazo y acá es donde vamos a ver la primera firma de montoneros los distintos ataques a destacamentos fueron fogueando a los guerrilleros en acciones que requerían entrenamiento disciplina y coordinación pero la acción que los iba a hacer saltar a la fama era una acción que resultó bastante improvisada estaba planificada pero cuando uno piensa en los detalles estrictos podemos pensar que fue una acción absolutamente jugada y consistió en el secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu aquel que había sido el modelo del antiperonismo histórico el líder del gobierno de la revolución libertadora junto a Rojas aquel que firmó los fusilamientos de José León Suárez del general Valle quien firmó el decreto 4161 quien básicamente es responsable político de la profanación del cadáver de Eva Perón Aramburu era el modelo el verdugo histórico del peronismo en estos tiempos Aramburu estaba fundando un partido político que era Udelpa Unión del País Argentino Udelpa era la plataforma liberal conservadora a partir de la cual Aramburu quería permanecer en la política pero eso no ocurrió el día del ejército de 1970 un grupo de oficiales de las fuerzas armadas se presentaron en el domicilio de Aramburu para ofrecerle escolta finalmente fue llevado a una estancia en Timote se trataba de un secuestro Aramburu sospechó pero en el momento en el que sospechó estos hombres le presentaron armas y le dijeron usted general viene con nosotros fue llevado a esta estancia en Timote esto provocó un revuelo enorme porque habían secuestrado a prácticamente si queremos la tercera máxima figura de las fuerzas armadas en esta época después de Onganía y Lanuse y en un sentido de prestigio era la mayor del sector liberal del ejército lo secuestraron lo llevaron a la estancia y lo sometieron a un juicio revolucionario en el cual lo culparon de los crímenes de los fusilamientos que siguieron al levantamiento del general Valle la profanación del cadáver de Baperón la entrega económica de la Argentina la prohibición de los elementos peronistas y finalmente lo fusilaron fusilaron al fusilador exactamente se acaba de un grupo guerrillero hasta entonces desconocido acababa de fusilar al máximo referente militar del antiperonismo en los días que siguieron Onganía se montó un aparato descomunal Onganía debilitado por el cordobazo en su momento montó un aparato un operativo descomunal con miles de policías para encontrar a los secuestradores de Aramburu no lo logró inmediatamente incluso se impuso el estado de sitio la pena de muerte unos días después se publicó el primer comunicado de montoneros fíjense porque este comunicado expresa todo lo que hemos hablado hasta ahora Perón vuelve 1 de junio de 1970 comunicado número 4 al pueblo de la nación la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu que Dios nuestro Señor se apiade de su alma pero no muerte viva la patria montoneros fíjense la nota de que Dios nuestro Señor se apiade de su alma porque esa nota da cuenta de la relevancia que tenía el catolicismo revolucionario en la conformación de montoneros muchas gracias Lau por el super chat lo que ocurre con todo esto es que salta a la luz una organización armada hasta entonces desconocida asesinando a una figura política de primer nivel en la Argentina ¿por qué montoneros? porque el planteo político de montoneros manifiesto es que ellos son los herederos de la guerra por la independencia de esos grupos de gauchos que eran el pueblo que puso el cuerpo en esta lectura en el ejército de los andes en el ejército del norte aquellos que mediante la guerra de guerrillas de Güemes se enfrentaban a los realistas por la independencia argentina en la misma manera ellos se proponen innovar en la guerra de guerrillas y lograr la independencia del país pero de los opresores imperialistas y de lo que ellos consideran una oligarquía cipalla con esta presentación salta a la luz montoneros asesinaron a un expresidente de facto exactamente no es y no un expresidente de facto hacía mucho tiempo hacía 12 años que Aramburo había dejado el cargo era muy reciente montoneros así salta al público y provoca inmediatamente el derrumbe de la dictadura de Onganía Onganía renuncia perdón renuncia deponen a Onganía los forzas es un golpe palaciego básicamente Onganía la dictadura de Onganía debilitada por el cordobazo se desploma era un episodio que nadie hubiera visto venir incluso hubo quienes barajaron que esto había sido una operación interna de Onganía contra un opositor liberal como Aramburo entre comillas pero no era el producto de una organización armada hasta entonces desconocida que no era un caso aislado como hemos visto era esto lo que fue Montoneros era el ascendente armado de un movimiento más amplio de militantes católicos nacionalistas revolucionarios que querían la construcción del socialismo nacional no eran un grupo aislado estaban insertados en redes más amplias a pesar del funcionamiento compartimentado el punto es que Montoneros aprovechó el golpe inicial y siguió su segunda acción fue la toma de la calera se acuerdan de la calera la localidad que dijimos que había presenciado el asalto de un banco por parte de Montoneros bueno en julio de 1970 a un mes del secuestro a Aramburu un grupo de 25 guerrilleros montoneros ocupan la localidad de la calera liderados por Emilio Massa Emilio Massa era líder de la célula cordobesa del grupo original un muy buen libro Montoneros y el mito de sus 12 fundadores justamente con este acto se consolidan montoneros o simplemente lo hizo una célula que terminó agrupando a los demás con este acto se consolida montoneros porque en el asesinato a Aramburu y en la toma de la calera en estas dos acciones hay participación de todos los grupos los que no participan físicamente estando en el operativo participan desde la logística por ejemplo prestando casas de seguridad como hizo el grupo Santa Fe no bombas colocaron pero acá todavía no hay bombas todavía no no está la colocación de bombas pero sí colocaban bombas ahora las bajas de civiles inocentes eran colaterales Richard Gillespie que es inglés y no es de izquierda y menos peronista plantea que montoneros nunca practicó el terrorismo estratégico después lo vamos a hablar pero ¿sabe cuántos eran? acá hablamos de un grupo de decenas los primeros que participaron en estos círculos de montoneros podrían haber agrupado a alrededor de 100 personas entre los distintos grupos además del grupo original y los que participaron de la toma de la calera eran 25 guerrilleros en la calera estos grupos si se fijan pintaron comando de vaperón montoneros montoneras perón vuelve asaltaron el banco tomaron el dinero igual que lo habían hecho y les voy a contar una anécdota que es terrible cuando asaltan el banco lo asaltan sin violencia y sin violencia o sea mayoría sin violencia hay un custodio que se resiste y le vuelven a disparar y ese custodio era el mismo custodio que había sido herido el año pasado y que en realidad no digamos no murió imagínense yo siento que lo empiecen como el peor día en la vida de este hombre sos el custodio de un banco en una pequeña localidad cordobesa aislada un día de la nada presenciás el primer operativo de lo que a futuro va a ser la mayor organización guerrillera de la Argentina y te comes un balazo sobrevivís todo bien al año siguiente protagonizás el primer operativo a gran escala de la mayor organización guerrillera de la historia argentina y te comes un balazo un año después qué mala suerte muchas gracias Majo querida que acá hace una una contribución a la causa bien esperen porque la toma la toma de la calera se hace además tomando la comisaría y acá está uno de los policías que es tomado de rehén por montoneros y que dice ni siquiera nos maltrataron nos trataron bastante bien nos encerraron en el calabozo y nos obligaron a cantar la marcha peronista ¿se entiende? o sea tomaron la comisaría redujeron a los policías los encerraron y le dijeron bueno y ahora canten la marcha peronista interrumpieron las comunicaciones telefónicas robaron el banco pusieron la marcha peronista en la radio todo el día y por una hora habían tomado control de la calera se fueron dejando un paquete que decía en el centro de la localidad que decía peligro explosivo y desparramaron clavos miguelito en la ruta para evitar ser perseguidos esta era la primera acción a gran escala de montoneros tomar una localidad cerca de una guarnición militar perfectamente sincronizada sin bajas mortales pero pero hay otra forma de acreditar sin tarjeta de crédito o débito se puede por mercado pago pero ya lo hablaremos posteriormente todavía falta montar la página hubo un problema hubo desperfectos en la huida de los montoneros cuando llegó el ejército el ejército ocupó militarmente la calera y se empezó a intentar manejar ahí está el pobre policía que volvió a ser herido otra vez el ejército se tuvo que detener en el problema de que tenían un aparato posiblemente explosivo viene esa caja que habían dejado que decía peligro explosivo cuando los militares y viene la brigada antibombas y desarma la caja se encuentran que adentro de la caja en realidad había un cassette una cinta con la marcha peronista fue un troleo enorme si lo piensan el punto es que la retirada de la calera muchas gracias flor la retirada de la calera salió mal en la retirada en los enfrentamientos Emilio Massa que había comandado el operativo es herido y muere en los días posteriores además hubo desperfectos y se llevó a la captura de distintos guerrilleros que pasaron a ser interrogados con tortura obviamente no se pueden imaginar porque estamos en dictadura y así funcionan las cosas fueron interrogados acá tenemos a Lozada que también fue capturado y se descubrió una de las casas seguras de montoneros en Los Naranjos que permitió que las fuerzas de seguridad accedieran a montones de documentos de la organización accedieran a los nombres ahora montoneros estaban al desnudo los habían descubierto acá dice algo que es muy interesante el señor Wataway zarpado como lograban tanta logística sin Whatsapp ni nada parecido ni siquiera tenían handys en realidad y si estaba todavía mucho cálculo y mucha preparación definitivamente el problema era que ahora ese sistema compartimentado se había roto los habían descubierto pasaron a ser buscados en todo el país sus nombres eran conocidos se digamos se llenó el país de carteles de se requiere la captura Mario Eduardo Firmenich Norma Róstito Fernando Valmedina Gustavo Ramos Capuano Martínez ahora se sabía quiénes eran y lo primero que llamó la atención es los jóvenes que eran Fernando Valmedina de los varones era el más grande y tenía 23 años eran muy jóvenes muy jóvenes eran pibes no es por sacarles mérito eran literalmente pibes o sea piensen que las fotos públicas que la policía tenía para mostrarlos eran sus fotos como egresados eran muy jóvenes pero ahora estaban expuestos y la persecución se produce a escala nacional a todos los círculos de montoneros esa persecución digamos a esa persecución sólo se va a poder sobrevivir como veremos gracias a las estructuras que insertaban a estas células guerrilleras en círculos más amplios de militancia eso es lo que permite que por ejemplo se lleva adelante otra operación en agosto que es el asesinato de José Alonso otro dirigente sindical esta portada esta portada es tremenda que vean esto se publica en 1970 estamos todavía el asesinato del dirigente sindical José Alonso y fíjense lo que es esta portada de la revista Panorama que dice Alonso otro puente que cae justamente refiriéndose a esta idea de que Alonso era miembro de la burocracia sindical y era de los que transaba con los militares entonces al decir otro puente que cae se refieren justamente a esta cuestión de son la voz de la racionalidad son los que buscan lo mejor para el país pero lo que quiero destacar es lo siguiente esto es un un diario de 1970 y fíjense lo que aparece en el copete del diario que es elecciones chilenas el fantasma del comunismo ¿saben por qué? porque había sido electo Salvador Allende va es el año en que es electo Salvador Allende y los medios acá dicen no el fantasma del comunismo es casi como Chile va a ser Venezuela de su época y ahora Chile se convirtió en Venezuela ¿vieron? que increíble por Dios por fuera de todo eso era un detalle de color que no quería dejarles pasar Montenegro fue capaz después de haber asesinado Aramburu de tomar una localidad asesinar a un dirigente sindical también de primer nivel José Alonso podríamos decir que es la gran figura es el número dos de Bandor de hecho en esa foto Alonso se está abrazando con Bandor pero estaban expuestos no tenemos que olvidarnos ¿sí? están expuestos en todos lados hay grandes diferencias en los distintos periodos de montoneros fue creciendo su violencia con la muerte de Rucci y el rechazo de montoneros a Perón ni hablar de la muerte del general sí y además podríamos decir que el momento los momentos más violentos de montoneros son los momentos también mayor represión que es en 1975 y 1976 y sí Boric en realidad no apoya a Venezuela y eso genera todo un debate en la izquierda pero montoneros como dijimos está expuesto se produjo una reunión se había proyectado una reunión en la pizzería La Rueda de William Morris entre Fernando Almedina y Gustavo Ramos pero lo que ocurre es que al ingresar algunos de estos montoneros Fernando Almedina principal dirigente de montoneros a La Rueda el dueño de la pizzería reconoce a partir de lo que eran los carteles de Se Busca a Valmedina y avisa a la policía entra la policía al local y le piden los documentos a Valmedina tenía una credencial falsa de policía porque en todos estos robos que se habían llevado adelante contra contra los puestos policiales y demás habían capturado la documentación entonces muestran los papeles de la policía y el oficial le dice ah perfecto no pasa nada el problema es que Ramos que ve todo desde afuera dice no entró la policía y arranca los tiros y se produce un tiroteo entre Avalmedina Ramos y la policía y Avalmedina y Ramos terminan cayendo muertos esto es el 6 de septiembre o primero de septiembre 6 de septiembre si no me equivoco de 1970 caen dos de los de los dirigentes que eran fundadores de Montoneros ya había caído Emilio Massa o sea Montoneros en los primeros meses de existencia pierde a muchos de sus principales dirigentes justamente en un marco de persecución generalizada después del asesinato a Aramburu había miles y miles de policías en Argentina buscando a esta gente así que caen caen los dos principales dirigentes y esto es un problema porque de nuevo están expuestos cae la dirigencia están perseguidos los reconocieron físicamente la organización podría haber desaparecido acá la pregunta sería ¿por qué Montoneros no desapareció? bueno Montoneros no desaparece porque como dijimos antes estaba insertada en estructuras de militancia más amplias y eso es lo que permite sobrevivir pese al dolor que supone la pérdida de los principales dirigentes se produce un un velatorio para Fernando Valmedina y Gustavo Ramos de hecho a partir de esta muerte se crea toda una cultura del mártir dentro de la organización y se plantea justamente que el aniversario de la muerte de Fernando Valmedina es el día del militante montonero lo que permite entonces que sobrevivan a las caídas que sufren porque también se va a morir Capano Martínez en esta foto quiero destacar algo de estas fotos si ustedes se fijan a los que fueron eliminados tenemos a Fernando Valmedina tenemos a Gustavo Ramos después Capano Martínez muere el año siguiente a Norma Arrostito Arrostito siempre lo digo mal pero es Arrostito la mata a la última dictadura de todos estos el único que sobrevivió el único máximo dirigente del grupo fundador dentro de los grupos originales quiero hacer esta aclaración porque el grupo fundador es como Lucas Lanús se le llama a este grupo que tiene una célula en Buenos Aires y una célula en Córdoba pero después están los otros grupos originales incluido el grupo Córdoba el grupo Santa Fe el grupo Sabino Navarro el grupo Reconquista pero el único miembro del grupo fundador que sobrevive es Mario Eduardo Firmenich sí lo matan a Fernando Valmedina obvio que lo matan por el otro lado por el otro lado los el único que sobrevive el grupo Santa Fe el único dirigente original del grupo Santa Fe que sobrevive es Fernando Bacanarvaja Fernando Bacanarvaja estaba en los grupos originales pero no en el grupo fundador que es el grupo este que yo les estoy diciendo sus vínculos justamente con estos otros círculos de militancia como por ejemplo con el grupo del Ateneo de Santa Fe o con Envar el Cadri que es el fundador de el máximo dirigente de las fuerzas armadas peronistas permite entonces que las estructuras de montoneros sobrevivan a estas pérdidas iniciales así montoneros sobrevive y además se llena de toda una mística porque estos jóvenes que eran estudiantes del Nacional Buenos Aires de clase media bien que habían sido que habían trabajado con el padre Mujica reciben mucho apoyo dentro de las limitaciones que había por supuesto pero reciben mucho apoyo y se empieza a sumar gente en un contexto de persecución a escala nacional a principios de 1971 la dictadura de la revolución argentina sufrió otro gran golpe con lo que fue conocido como el viborazo que fue el viborazo bueno el interventor militar de Córdoba Camilo Uriburu cuando había caído Onganí había asumido Roberto Marcelo Levington y pone un interventor militar en Córdoba es decir un gobernador de facto militar que lo que dice es en Córdoba anida una gran serpiente cuya cabeza espero Dios me depare el privilegio de cortar diciendo no hay una cabeza de la subversión y yo le voy a cortar hay una serpiente de la subversión y yo le voy a cortar la cabeza estas declaraciones produjeron un estallido popular que se conoce como el segundo cordobazo o viborazo justamente por estas palabras y si fijan hay un cartel que dice la cortaré de un solo tajo jajaja imposible el segundo el cordobazo es el que pasa a la historia en el imaginario popular pero el segundo cordobazo fue aún más violento y destructivo que el primero fue a menos de un año de la caída de Onganía y esta vez contó con la participación de miembros de las organizaciones armadas que se sumaron a la destrucción es decir además de las masas de trabajadores había guerrilleros entre la multitud que se dedicaron a chocar contra la policía en ese segundo cordobazo se produce la caída de Roberto Marcelo Levinston en menos de un año esta dictadura que había venido para quedarse había tenido la renuncia de dos presidentes distintos mientras tanto se siguen produciendo operativos el comando Rammus por esto la lógica del mártir se toman los nombres de los militantes muertos lleva adelante un golpe en la comisaría en Santa Fe así que las acciones armadas siguen ahora se copan comisarías se toman comisarías se capturan armas y se reduce a los policías y se pinta en comando comando Rammus Perón vuelve Montoneros Montoneros no está solo a esta altura hay que decir que 1970 es el año en el cual empieza las acciones armadas de la segunda organización político-militar o organización armada más importante de los años 70 en Argentina que es el ejército revolucionario del pueblo el ERP brazo armado del partido revolucionario de los trabajadores así que hay otras organizaciones que también están participando de esto lo importante es que hay otras también están la FAL están la FAR están la FAP está el ejército nacional revolucionario barra descamisados pero casi todas van a coincidir en dos organizaciones Montoneros y ERP que nuclean al conjunto de los guerrilleros el derrumbe de Roberto Marcelo Levinston lleva a que asuma Alejandro Agustín Lanuce Alejandro Agustín Lanuce es de la rama liberal del ejército y ya no se propone mantener en el poder a la dictadura ¿qué es lo que dice Alejandro Agustín Lanuce? hay que pensar en la transición política y democrática que deje al ejército bien parado y que en lo posible no suponga que gobierne el peronismo ahí está el gran problema Alejandro Agustín Lanuce sabe que tiene que retirarse que la revolución argentina tiene que dejar lugar a un gobierno civil pero el gran punto es que teme el retorno de Pocho en la medida en que la revolución argentina pierde poder y además pierde apoyo como garante de orden quien se presenta como la persona capaz de mantener el orden de mantener la gobernabilidad es Juan Domingo Perón por primera vez de manera concreta y real aparece la posibilidad de que Perón vuelva a la Argentina para gobernar así se inicia y acá perdí estoy muy enojado con que no aparezca debería aparecer así se inicia la pulseada entre Lanuce y Perón y Perón le hace un doble juego a Lanuce se sienta en negociar la salida política en elecciones y al mismo tiempo da impulso a las organizaciones armadas peronistas a las que empieza a llamar sus formaciones especiales su grupo de choque ¿cuál es el razonamiento que hace Lanuce para dejar el poder? ¿qué lo lleva a hacer el poder? muy sencillo que el país se está derrumbando no solo se produce el cordobazo y el segundo cordobazo se producen el resoriazo el mendozazo se producen el ah no me sale este el correntinazo el tucumanazo hay montones de alzamientos populares que suponen una crisis de gobernabilidad o sea el autoritarismo militar había llegado a un límite en el que para controlar las masas hubiera tenido que recurrir a una represión tan terrible que era imposible legitimar y en este contexto a plena luz del día no podías reprimir a todas esas masas bien por eso la anuncia y acá está el punto se considera que es muy sencillo la dictadura había venido para quedarse décadas al menos 10 años en el poder a los 4 años Onganía renuncia después de montones de puebladas en menos de un año Livingstone también renuncia en medio de puebladas y ahora además hay organizaciones armadas y estos asesinan dirigentes sindicales y asesinan militares y asesinan empresarios y ponen bombas y toman comisarías y toman destacamentos policiales Lanuce plantea bueno la manera de encontrar un ordenamiento político es con un gobierno civil legítimo pero en lo posible que no sea el peronismo y ahí está el punto Perón quiere volver a ser presidente y se instala la consigna que va a ser base para el crecimiento de montoneros luche y vuelve Perón se presenta como el único capaz de ordenar políticamente al país y al mismo tiempo impulsa a las organizaciones armadas a realizar ataques copamientos colocación de bombas atentados secuestros ese doble juego va a ser lo que permita negociar entonces va descontrolando la situación en el mismo tiempo Lanuce le dice lo que pasa es que no le da la sangre para volver y ahí surge Perón vuelve cuando se le canten las pelotas Lanuce combina esta idea ojo de la salida política con una fuerte represión ahora había que controlar a estas organizaciones armadas así que el control militar en la vida cotidiana se hace mayor ojo en la misma medida en que el control militar se hace mayor proliferan los ataques armados y la idea de que incluso si se llama elecciones lo que determina la lucha política son las armas en cada frente de lucha con todos los métodos disponibles todos los métodos son válidos también los políticos los de superficie naturalmente que la forma o método principal de lucha es el de la lucha armada ya que a medida que la guerra se resuelve por las armas por eso la conducción estratégica de la guerra popular debe estar en manos de aquellos que desarrollan la forma principal de lucha y por lo tanto tienen mayor claridad estratégica y llevan el mayor peso en la guerra sólo la guerra del pueblo salvará al pueblo pero no muerte viva la patria fíjense que acá hay una contradicción montoneros reconoce a perón como un líder revolucionario como aquel que entiende la política en el mismo tiempo dice que la lucha tiene que ser dirigida por aquellos que luchan por aquellos que hacen la actividad armada acá está la gran contradicción a futuro porque montoneros reconoce el liderazgo de perón pero dice que ese liderazgo se tiene que compartir además montoneros en medio de toda esta campaña a favor de la elección de perón inicia un crecimiento político lo que en los años y antes va a ser conocido como el engorde ahora que hay una campaña política en desarrollo se crean unidades de superficie las JP regionales no es que eran montoneros pero estaban vinculadas en gran parte a montoneros así la juventud se convierte en el aparato político el guerrillero se dedica a la actividad armada es un dirigente dedicado a actividades militares yo no sé cómo seguís afirmando que no sos peronista Pablo ok eso lo discutimos otro día ya seguimos la triple A cuánto lleva no no todavía no hay triple A ah pusiste A no sé si lo pusiste a propósito bien a montoneros entre 1972 y 1973 se inicia un proceso de integración de las FAR las fuerzas armadas revolucionarias que originalmente no eran peronistas sino que era un desprendimiento de la juventud comunista que planteó por ejemplo adherirse al foco guerrillero del Che Guevara pero bueno eso no no triunfó las FAR con el tiempo se fueron peronizando y además se integraron a montoneros en un proceso largo ¿por qué es largo el proceso de integrar las FAR a montoneros? porque no nos olvidemos que son estructuras clandestinas compartimentadas así que integrar una estructura clandestina a otra es complejo y esto tomó tiempo en este contexto de crecimiento de la actividad guerrillera se produce un acontecimiento que va a provocar revuelo en todo el país en el penal de Rawson se encontraban detenidos algunos importantes dirigentes sindicales y además dirigentes del ERP de las FAR y de montoneros entre ellos Marcos Sosatinsky Fernando Bacanar Baja e incluso Mario Roberto Santuccio en agosto de 1972 este grupo de guerrilleros imagínense esto vieron cuando se dice vieron que a veces surge este tema de qué pasa cuando pones en un en una cárcel a alguien que robó y lo mezclas con esto va a sonar de un discurso punitivista pero no lo es es porque quiero ir a un sentido común vieron cuando la gente dice no pero si en una prisión metes a un chorro y se mezcla con un violador y con un asesino el chorro sale además violador y asesino bueno tomen ese sentido común y ahora piensen en qué pasa cuando en una cárcel metes sindicalistas presos políticos por haber violado la censura guerrilleros marxistas guerrilleros peronistas guerrilleros marxisto peronistas y los mezclas todos juntos qué puede pasar bueno lo que puede pasar es que se fuguen como pasó con el penal de Rawson en agosto de 1972 se produce una fuga en el penal de Rawson protagonizada por miembros de organizaciones armadas peronistas marxistas y marxisto-peronistas todo eso junto estos grupos copan a ver toman el poder del penal y teniendo contacto con grupos que operaban desde el exterior se ponen de acuerdo para que un camión dirigido por militantes que actúan en el exterior los pase a buscar los lleve al aeropuerto donde otro grupo va a secuestrar un vuelo para que huyan a Chile que es lo que ocurre los guerrilleros se fugan pero cuando salen no llega el camión por un error de coordinación así que los máximos dirigentes se van todos apretados en un auto y llegan al aeropuerto llegan al aeropuerto y esperan la llegada de los otros militantes los que tenían que venir en el camión estos llegan tarde y cuando llegan ven al avión irse justamente secuestrando un vuelo y emprendiendo el viaje a Chile los otros militantes que quedan en el aeropuerto un segundo se trabó ¿por qué se trabó? se trabó esto tenemos un problema los otros militantes que quedan en el aeropuerto bueno entre los dirigentes como les dije que huyen están Fernando Baca Narvaja a la derecha y Mario Roberto Santuccio que huyen primero a Chile al Chile de Salvador Allende y después de Chile pasan a Cuba esta foto es en La Habana ojo ojo se fugan por la fuerza no se fugan con no es que cavan un hoyo se fugan matan a un a un carcelero en proceso no 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 se fugan tomando control de la cárcel ¿por qué me pica tanto la nariz? juro que no 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 tomo porquería no tomo falopa pero bueno ehm Dios eso me va me va a provocar la desmonetización de YouTube bueno ya saben que si quieren apoyar Historia para Millenials se pueden hacer miembros de este canal pueden donar cafecitos lo que ustedes gusten eh sepan que hay mucho trabajo detrás de esto de todo esto que están viendo hay mucho trabajo que lo hago yo no hay nadie más haciendo esto por las dudas o sea está el amigo justo que edita videos cuando hago videos editados pero no estoy haciendo videos editados ya voy a volver a hacer recuerden también que el 8 de abril el viernes 8 de abril voy a estar en el Joaquín B. González ¿sí? así que recuerden ¿bien? perfecto los demás guerrilleros quedaron en el aeropuerto y fueron rodeados por los efectivos de la marina los infantes de marina de la base de Trelew los rodearon y lo que pidieron para rendirse fue la presencia de periodistas médicos y jueces la riquis arcani dice David Nicolás aguante el doctor es maravilloso la riquis arcani maravillosa bien ¿qué es lo que ocurre en Trelew? bueno acá algunos ya estarán enterados los guerrilleros piden que venga un médico un juez y periodistas para señalar que ellos han sido torturados en otras ocasiones o tienen compañeros que han sido torturados y que quieren esta presencia para rendirse con la certificación de que se van a respetar sus vidas y su integridad así que deponen las armas rodeados de infantes de marina pero no fueron respetadas su integridad y su salud porque cuando son llevados de nuevo ahora no al penal de Rawson sino a la base de Trelew van a ser masacrados ametrallados en lo que fue conocido como la masacre de Trelew que tuvo lugar el 22 de agosto de 1972 horario que vas a estar en el Joaquín a la a la tarde noche acá preguntan si los cafecitos son para la falota bien acá Ángelo dice 275 espectadores 246 me gusta denle me gusta guacho eso muy cierto bien que es lo que ocurre con esto la masacre de Trelew es una masacre no es un fusilamiento no se los condena a muerte y se los ejecuta sino que es un ametrallamiento los ponen en fila los sacan a la noche de las celdas los ponen en fila y los ametrallan con saña con violencia y algunos los rematan en el piso incluida la mujer de Santuccio que estaba embarazada el problema con la masacre de Trelew es que después se hace una cadena nacional en donde hay un jefe de seguridad del gobierno que hace todo un análisis con un gráfico en el que dice no, lo que pasó es que en realidad se quisieron fugar pero no hay heridos y murieron todos ¿me explico? imagínense cómo explicas por cadena nacional la idea de que se quisieron fugar y murieron todos ametrallados todos en realidad no murieron todos hubo dos sobrevivientes que pudieron contar lo que fue la masacre pero queremos un juez queremos a la prensa si ellos no aparecen somos todos boleta como los pibes chorros lo cierto es que la masacre de Trelew provocó una enorme indignación a nivel nacional y provocó también que gran parte del público ahora apoyara a los guerrilleros o los vieran como combatientes románticos ¿no? como aquellos que luchaban por ideales contra una dictadura corrupta y represiva esto termina de socavar la autoridad de Lanuce Montoneros sigue engordando incorpora a las FAP y se convierte en un movimiento de masas en 1972 Montoneros ya está desarrollando la capacidad de movilización acá hay que entender lo siguiente Montoneros es una organización político militar o una organización armada justamente porque también tiene una base de superficie que no son guerrilleros no todos los que están integrados en Montoneros son guerrilleros hay militantes que no tienen armas que son los militantes de superficie que hacen tareas políticas tareas de movilización y de hecho veremos que Montoneros tuvo la capacidad para movilizar decenas de miles de personas movilizar nos quiere decir que hubiera decenas de miles de montoneros a su vez mantiene también en la clandestinidad un aparato político militar de guerrilla sigue la picazón que hijo esto es el año 1972 finales de 1972 con ese aparato de masas se preparan para el retorno de el líder ahora está claro que en algún momento va a volver y así lo hace en noviembre cuando tras movilizaciones y con esta idea de Perón vuelve se produce por primera vez el retorno de Juan Domingo Perón temporal a la Argentina en noviembre de 1972 pero fíjense que en el retorno Perón no está custodiado por la izquierda peronista quien sostiene el paraguas es José Ignacio Rucci líder del sindicalismo ortodoxo peronista casi que podríamos decir la derecha peronista esto es noviembre de 1972 Perón vuelve y frente a las cláusulas que le impedían presentarse a elecciones va a dar su bendición a una fórmula que va a estar integrada va a estar protagonizada por Héctor Cámpora dirigente peronista de la primera hora junto al conservador popular Solano Lima Cámpora en esta foto no podría ser más representativo no solo tiene los dedos en B Cámpora sino que de un lado a la izquierda en la foto no a la izquierda de Cámpora está Juana Valmedina quien llegó a ser secretario general del movimiento justicialista y secretario de Juventud y a la derecha de la foto está el señor José Ignacio Rucci dirigente peronista ortodoxo Cámpora la lealtad a Perón la izquierda y la derecha peronista Juana Valmedina es el hermano de Fernando Valmedina el primer dirigente del grupo fundador de Montoneros acá dice tenía razón todo esto es una una introducción a la figura de Héctor Cámpora Juana Valmedina es el hermano de Fernando Valmedina exactamente así se inicia la campaña política que todos habrán escuchado alguna vez porque casi que pudo haber sido parafraseada en 2019 de Héctor Cámpora que va a estar marcada por la consigna Cámpora al gobierno Perón al poder Cámpora sería el vicario de Perón ojo con esto hay una interpretación que es que Cámpora asumió para después ser reemplazado por Perón no Cámpora no asumió para eso Cámpora tenía que terminar su mandato pero en el medio pasaron cosas la elección de Cámpora va a estar marcada justamente por la participación de esa izquierda peronista que allana el camino para que en marzo del 73 Cámpora sea electo presidente y Lanuce representante de esa dictadura sede el gobierno a un presidente peronista apoyado por la izquierda peronista quiero hacer una aclaración que hace a la extensión de este video yo ya le dije que este video se iba a extender de hecho estamos por llegar a las dos horas y todavía falta yo dije que nos íbamos a extender yo no puedo creer que mis viejos vivieron todo esto y que lo único que les quedó fue que tiraban bombas y si es más complejo siempre es más complejo yo yo detesto las visiones que no no complejizan la realidad histórica y los relatos sencillos no si se fijan y yo dije que este video iba a poder ser cuestionado como una justificación a montoneros o como una justificación a terrorismo de estado porque acá vamos a ver el cuadro completo pero que quiero decir es esto no vamos a analizar en profundidad todo el gobierno del tercer peronismo que requiere un análisis por sí mismo porque si no vamos a estar hablando hasta las 3 de la mañana y no se puede lo que sí vamos a hacer es ver a montoneros en el marco del tercer peronismo bueno acá Nahuel Sosa cita algo que es excelente para entender el grado de derrota de las fuerzas armadas en el 73 uno de los cantos que estaba en la plaza era se van se van y nunca volverán porque la sensación era que se iniciaba una revolución y que los gobiernos militares eran una cuestión del pasado esta había sido la dictadura militar más larga y con las pretensiones más amplias de la historia argentina hasta acá se estaba por iniciar una etapa peor pero nadie lo sabía nadie en este periodo a pesar de que los militares estaban entrenados en cursos de contrainsurgencia desde hacía tiempo nadie se podía imaginar que el proceso de reorganización nacional iba a ocurrir bien acá dicen si se puede hablar hasta las 3 de la mañana no necesariamente recuerden hacerse miembros y apoyan esto el día de la asunción de cámpora quienes tienen la voz cantante son los miembros de la izquierda peronista y entre ellos obviamente montoneros miren esa bandera descomunal que dice montoneros en la plaza incluso miembros de montoneros y de otras organizaciones armadas se terminaron haciendo cargo de la seguridad del acto desplazando a policías y militares hubo quemas de autos de militares se los escupía se los silbaba se los gritaba era una fotografía de que se iniciaba una revolución básicamente y de que los militares nunca más iban a gobernar el país por eso les insisto con esto nadie se imaginaba el proceso de reorganización nacional dentro de lo que era la la dirigencia de las organizaciones armadas izquierda peronista estamos reenganchados profe seguí hasta la hora que quieras bien voy a buscar más agua denme un momento es un momento breve los dejo hablando entre ustedes y ya voló un momento breve ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que ocurre con esto? Las organizaciones armadas entonces se hacen cargo del evento y toman demasiado protagonismo. Muchos dicen que los militares tomaron instantáneas de lo que estaba pasando ese día y se prepararon para el día de mañana cobrarse revancha de lo que fue el 25 de mayo de 1973. Incluso hubo un desborde de la situación porque, como habrán escuchado, se produjo el devotazo. Hubo tomas de universidades, de fábricas. Hubo tomas de escuelas, de lugares de trabajo, de dependencias gubernamentales. Acá el profesor Julio dice, me hace ruido el silencio de la masacre de Seiza. Señor, ¿por qué todavía la masacre de Seiza no ocurrió acá? Falta. ¿Bien? Hubo tomas. Lo que caracterizó este periodo son las tomas. ¿Te quedó algo de tal con los lentes, profe? Bien. En este marco, incluso hubo alguien que se acercó. No me digan que no dejé la foto. No, ¿estos saben qué pasó? Ah, acá hubo un error. Hubo un grave error. Falta una imagen. Bueno, les comento que hubo alguien que agarró y pintó Casa Montonera en la Casa Rosada. Justamente. Pato Burrich era Montonera, pero era una... No llegó a ser nunca un cargo importante. No llegó a ser algo importante. Hay un libro. Yo leí fragmentos del libro, no lo leí entero. Me olvidé el nombre. ¿La Flaca? ¿O Gaby? No, Gaby era rostito. ¿La Flaca? Creo que ella llamaba nombre de guerra. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que hay un desborde de las instituciones. La juventud, dices, es el momento de la revolución. Lo que hace es ocupar lugares de trabajo. Y no solo la juventud, también la derecha peronista. Era ver quién se hacía cargo de la administración de la universidad, de la fábrica, de una dependencia gubernamental, de un municipio, de todo. Hubo... Dimensiono esto. Hubo cientos de tomas en todo el país. Si no me equivoco, más de 400 tomas entre todo esto. Dependencias gubernamentales, lugares de trabajo, fábricas, escuelas, universidades. El problema es que esas tomas no se tradujeron en un cambio político real. No se inició la revolución. Cámpora venía a ser un gobierno institucional. No a ser la revolución que esperaban sectores de la izquierda peronista. Entonces, llamó a detener las tomas y normalizar. Que de hecho era lo que quería el conjunto de él, la dirigencia peronista tradicional y también el propio Perón. Así que por más que Cámpora tenía un gran apoyo de la juventud, que estaba ahí copando toda la Casa Rosada, no podía satisfacer esa demanda de un cambio radical estructural y de pasar directamente al poder popular. Acá dicen seguí con las tomas. Tomás, Tomás, ahora vengo. Qué desgraciados. Bien. Eso no se pudo traducir. Así que no hubo revolución. No hubo poder popular. Ahora había gobierno democrático. Pero ese poder, digamos, todavía tenía un gran apoyo de una movilización de masas enorme. Viva la patria, montoneros, perono muerte. Era la hora de la juventud maravillosa. La piba. Gracias, Malena. Gracias. Yo sabía que era algo como la piba. La piba era el nombre de guerra de Pato Bullrich. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que ese aparato de movilización de montoneros llega a tener la capacidad de movilizar hasta 100.000 personas. El momento Cámpora es un momento de sentar cabeza y negociar qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante con el peronismo. Por eso el gabinete de Cámpora está integrado por miembros de la burocracia sindical, miembros de la derecha ortodoxa peronista, miembros del progresismo. Llega a estar Puy Gross en la uva, llega a estar Esteban Rí en el Ministerio de Interior. Y al mismo tiempo tenemos a López Rega en el Ministerio de Bienestar Social. Tenemos a un empresario judío de filiación comunista como José Bergelbar en el Ministerio de Economía. Era un rejunte de todas las caras del peronismo. Pero todavía faltaba alguien. Faltaba Perón. Perón va a volver al país el 20 de junio de 1973. Y eso va a romper el equilibrio camporista que era bastante precario. Entonces estos miembros, como por ejemplo Esteban Rí a cara derecha, que era claramente cercano a la tendencia revolucionaria, van a tener grandes conflictos cuando vuelva a estar presente la figura que se consideraba detentaba el verdadero poder y legitimidad y liderazgo del movimiento peronista. Pero para que todos comprueben esto, falta un episodio traumático. La juventud maravillosa cree que este es el momento de la revolución. Falta que llegue el gran liderazgo de Perón. Si en esa caracterización Perón es un líder revolucionario, alcanza con que Perón venga para que ahora comparta la dirección del proceso revolucionario y la construcción del socialismo nacional con los sectores armados, con sus formaciones especiales. Así que es cuestión de esperar. Cuando llegue Perón se va a concretar la revolución. Por eso Montoneros despliega toda su capacidad de movilización el 20 de junio de 1973. Ese 20 de junio se da, me animo a decir, que la mayor movilización de masas en términos numéricos de la historia argentina. Algunos hablan de que dos millones de personas fueron a Ezeiza a recibir a Perón. Ahora habría que ver qué es lo que va a ver Perón del movimiento peronista cuando llegue. Lo cierto es que, como ya saben, Ezeiza fue el escenario de una enorme disputa por el poder al interior del movimiento peronista, que se expresó en la voluntad de las columnas de las organizaciones armadas y de la tendencia revolucionaria de ocupar el palco. La organización del evento, en realidad, estaba en manos de la derecha peronista. Estaba Norma Kennedy, histórica dirigente ortodoxa peronista. El coronel Jorge Osinde. Estaba José Ignacio Rucci. Y estos fueron los que dispusieron de la seguridad para el acto. Cuando las columnas de montoneros se aproximaron al palco y empezaron a presionar para ocuparlo, se inició justamente la masacre de Ezeiza. Porque las custodias de la derecha sindical y de corte fascista del peronismo, no estoy diciendo que el peronismo era fascista, sino que había grupos de corte fascista, aún no dicen filofascista o fascistizantes, como los grupos del comando de organización, la concentración nacional universitaria, que hasta eran antisemitas, incluso. Terminaron disparando contra la multitud y se produjo una masacre. De hecho, hubo miembros de la izquierda peronista que fueron detenidos y torturados en el aeropuerto. Como saben, Perón no bajó en Ezeiza, sino que bajó en Morón. En Morón, el más grande, papá. Perón baja en Morón y, en medio de esta masacre que deja un tendal de decenas de muertos y cientos de heridos, lo que debía ser, se suponía, una fiesta popular, se convierte en un episodio trágico. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Perón no culpa de la masacre de Ezeiza a la derecha peronista, sino que culpa a la izquierda. Y Cámpora renuncia. Cámpora renuncia porque no puede contener las tensiones al interior de su gobierno tras tan solo 49 días, 49 días de gobierno popular, se terminan y se inicia la era Lastiri. ¿Y quién era Lastiri? Bueno, Lastiri no solo era un dirigente peronista conservador y, además, miembro de una liga anticomunista de corte fascista, la Liga Propaganda Due, de la cual también era miembro José López Rega, sino que Lastiri era el yerno de López Rega. Esa es la hija de López Rega en la cama con Lastiri. A Paulito le ganamos el domingo. En el oeste está el ajite. Bajó en Morón porque es militar. Bueno, es que en Morón bajó en el aeropuerto. En la base aérea de Morón bajó. Pero... ¿Pon el Palomar? No, en la base aérea de Morón. En la base aérea de Morón. Sí. Lastiri es el que va a administrar el poder hasta que se llame a elecciones y, como tal, va a suponer un avance de los sectores López Registas en el gobierno. Estaba claro que la orientación no se dirigía hacia la izquierda. Y para mantener cierto equilibrio, Perón se presenta a elecciones, porque Lastiri asume de manera provisional, porque renuncia en Cámpora y Solano Lima. Perón se presenta con la fórmula Perón-Perón. Juan Domingo Perón presidente. María Estela Martínez. Isabel de Perón. Vice. Quiero destacar algo que es un dato que quizás no todos conocen, que es el siguiente. Perón se presenta a la cabeza de esta fórmula junto a Isabel. Del otro lado están Ricardo Balvin, pero tal vez no saben que el segundo, el segundo de Balvin, el vicepresidente de la fórmula de Balvin, es Chupete. Es Fernando de la Rúa. O sea, Fernando de la Rúa fue candidato a vicepresidente en la elección en la cual Perón fue electo por última vez. Fernando de la Rúa. Bueno, acá alguien dice esa mina sigue viva. Podríamos decir que Isabel lo sobrevivió de la Rúa. Tanto como eso. Está de más decir que esta fórmula presidencial arrasó en septiembre del 73. Sacó más del 60% de los votos. Muchos más que Cámpora. Cámpora tenía que ir a Balotage y Balvin se retiró reconociendo la derrota. Pero acá estamos hablando de más de 60% de los votos. Acá hay gente impactada porque estaba de la Rúa. Entonces Perón gana. Perón va a ser presidente por tercera vez de la Argentina. ¿Y qué rumbo va a tomar su gobierno? ¿Para dónde irá? ¿Qué debe ocurrir? Lo cierto es que independientemente de que Perón planteaba una pacificación, planteaba que no había ninguna guerra que dar al interior del movimiento, los acontecimientos que siguieron van a marcar el rumbo de ese gobierno. A los días de la elección de Perón presidente, las FAR se animan a concretar una operación que tenían pendiente desde hace algún tiempo. Las FAR recordemos no eran originalmente peronistas, sino que eran grupos marxistas, leninistas, que en algún momento se propusieron conformar la base argentina de la guerrilla del Che Guevara. Las FAR entonces, como tales, tenían un sentimiento aún menos movimentista que montoneros. Y en su perspectiva estratégica había que radicalizar inmediatamente la lucha. Por eso las FAR un comando ad hoc por cuenta propia y sin órdenes de la dirigencia, se propone un operativo contra el mayor dirigente del peronismo sindical ortodoxo. Ese dirigente es José Ignacio Rucci, militante peronista histórico, dirigente de la resistencia peronista, también cercano al bandonismo, el que reunificó las CGTs durante el gobierno de la Revolución Argentina, y quien ocupa un lugar central porque el proyecto del peronismo no se basa en una revolución para el tercer gobierno sino en un pacto social entre la CGT y la CGE, entre el movimiento obrero y los empresarios nacionales. ¿Y qué rol tiene el sindicalismo peronista? Tan sencillo como esto, tiene que hacer cumplir el pacto social. El plan es 20% de aumento a los salarios y nada de huelgas. Pero un pacto social no suena revolucionario. La izquierda peronista y la izquierda en general quieren marcar el rumbo a un proceso de cambio radical. Así que acá alguien dice tuvo que darle 18 balazos. Me ganaron. Así que en septiembre de 1973 a la salida de su domicilio en Flores José Ignacio Rucci va a ser emboscado por un comando de las FAR que lo va a ametrallar. Lo ametrallan. Ese es el auto en el que iba a viajar Rucci y le dan 27 tiros. esos 27 tiros llevan a que cuando se publique la noticia y se revele muchos llamen a posteriori a la operación operación Traviata. Porque en esa época había un comercial de Traviata que decía son más redonditos son más suavecitos en la marca de Traviata 27 agujeritos para 26 no 27 27 agujeritos son más redonditos son más suavecitos es la marca de Traviata 26 26 agujeritos no puedo creer que me estoy confundiendo el número de disparos que recibió Rucci para mí es 27 pero 27 no me suena la 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 métrica tiene que ser 26 o sea 26 agujeritos me cierra más para la métrica pero yo recuerdo que sean 27 alguien tiene una Traviata a mano y por favor me puede decir cuántas son no en serio lo digo no es chiste porque ahora no puedo quedarme con esta duda o sea es un tema 26 26 agujeritos bueno bueno no acuerdo anda de nuevo al baño porfa están diciendo que lindo canta no claramente no canta el profesor nos está yendo 23 ahí está 23 23 agujeritos claro sí 23 agujeritos tiene la misma métrica que 26 listo me confundí saben que no jamás me confundo en esto no sé por qué me pasó pero jamás es la primera vez que me confundo el número de tiros que recibió Rucci 23 agujeritos la muerte de Rucci provoca un rechazo a gran escala de ya no son redondas no redonditos los agujeritos son la muerte de Rucci provoca una respuesta tremenda de Perón que llama a ser tronar el escarmiento y acá es donde surge un tema que es el siguiente hay mucha gente que desliga a Perón de la triple A ¿por qué? ¿por qué desligan a Perón de la triple A? porque lo que dicen es no hay ningún documento de Perón firmando la creación de la triple A o hablando a favor de la triple A pero aunque Perón no firmó la triple A y no tenemos esto acá es imposible que ignorara su existencia ¿por qué? o su funcionamiento porque el creador de la triple A es su ministro de bienestar social que era a su vez su secretario personal que era a su vez su mayordomo al que él por decreto presidencial pasó de cabo a comisario general siendo ministro de bienestar social ¿me explico? el mayordomo de Perón que después fue su secretario personal que después fue su ministro de bienestar social y que por decreto firmado por Perón fue ascendido de cabo a comisario general creó un grupo parapolicial destinado al exterminio de los infiltrados marxistas y subversivos del movimiento y en el país pero Perón no sabía que era o no participó de su creación o estuvo desvinculado en realidad hay otra forma de determinar que Perón estuvo vinculado a esto que es el documento reservado del partido justicialista y que en realidad tendría que haber aparecido acá en la imagen y no está porque hubo un error y no sé por qué hubo un error así que les voy a leer el documento secreto del partido justicialista que dice lo siguiente documento reservado del consejo superior justicialista el asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones al movimiento nacional peronista que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes el documento procede a decir que esta guerra se ha manifestado de diversas formas en que se ha expresado y demás para después plantear directivas uno movilización el movimiento nacional justicialista entra en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para afrontar esta guerra quien rehúya a su colaboración para esta lucha queda separado del movimiento 2 reafirmación doctrinaria debe realizarse una intensa campaña para difundir y reafirmar los principios doctrinarios del movimiento esclareciendo sus diferencias fundamentalmente con el marxismo en esta campaña no se admitirá intromisión alguna de elementos pro marxistas con pretexto de polémica u otro similar y se les excluirá de toda reunión y del acceso a todos los medios de difusión del movimiento 3 información se debe hacer saber a los dirigentes de todos los niveles y a la masa peronista la posición que toma el movimiento en relación a los grupos marxistas explicando las circunstancias determinantes y llevando a su convicción la necesidad de participar en forma activa en la lucha contra nuestros enemigos 4 definiciones los grupos o sectores que en cada lugar actúan invocando la adhesión al peronismo y al general perón deberán definirse públicamente en esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que planifiquen para llevar adelante esta lucha asimismo deberán acatar estas directivas inteligencia en todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia a servicio de esta lucha el que estará vinculado con el organismo central que se creará propaganda se impedirá toda propaganda de los grupos marxistas máxime cuando se presenten como si fueran peronistas para confundir medios de lucha y esto es importante en medios de lucha se utilizarán todos los que se consideren eficientes en cada lugar y oportunidad la necesidad de los medios que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito acción de gobierno la actuación de los compañeros peronistas que los gobiernos nacional o provinciales o municipales sin perjuicio en sus funciones específicas deben ajustarse a los propósitos y desenvolvimientos de esta lucha ya que a ellos compete la principal responsabilidad de resguardar la paz social en tal sentido deberán impulsar de inmediato el cumplimiento de medidas tendientes a dar vigencia a los principios del justicialismo deberán actuar en permanente comunicación con los sectores populares y velando por la solución de los problemas deberán participar en la lucha iniciada haciendo actuar a todos los elementos de que dispone el estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor deberán prestar la mayor colaboración a los organismos de movimiento movilizados en esta lucha 11 sanciones la defección de esta lucha la falta de colaboración para la misma la participación de cualquier clase en actos favorables al enemigo y aún la tolerancia con ellos así como la falta de ejecución de estas directivas se considerará falta gravísima que dará lugar a la expulsión del movimiento con todas sus consecuencias pero no creo la triple A solo avaló un documento reservado del consejo superior justicialista avalando todos los medios necesarios para ganar la guerra contra los subversivos marxistas saquen sus conclusiones bien retomando esto retomando esto esto es a finales de 1973 esto facilita la creación de grupos armados para policiales vinculados al ministerio de bienestar social vinculados a la policía federal vinculados a la provincia de buenos aires con el objetivo de liquidar a los marxistas dentro y fuera del movimiento el mismo día del asesinato de Rucci a la noche partió un comando al liquidar a un militante de la izquierda peronista como escarmiento así el mismo día se reunió en el ministerio de bienestar social salieron con vehículos del ministerio de bienestar social se presentaron en el domicilio lo liquidaron a tiros y volvieron como escarmiento a partir de acá se va a dar una mezcla de complicidad participación obsecuencia y confusión entre el aparato de choque de la derecha peronista las patotas sindicales los servicios de inteligencia las custodias de López Rega y grupos para policiales y paramilitares organizados a partir de bases institucionales el ministerio de bienestar social que es un ministerio que tiene un presupuesto enorme va a utilizar su ministerio su presupuesto de bienestar social para comprar armas y armar grupos para exterminar a los infiltrados marxistas según utilizar vehículos del ministerio de bienestar social para secuestrar torturar y desaparecer personas bienestar social insisto imagínense esta idea un ministro que se dedica a la atención de los que viven más postergados almacena armas ametralladoras bombas explosivos lanzagranadas estos grupos a partir de acá van a actuar y hago hincapié en esto porque acá Perón está vivo y no condena este accionar en ningún momento y estaba ocurriendo la triple A empieza a actuar como tal en octubre de 1973 zurdos hijos de puta zurdos putos me suena siento que lo escuché en algún lado pero no sé dónde pero me recontra suena esto esta es una pintada de de la triple A en un local de la izquierda del partido comunista si no me equivoco acá tienen parte del documento reservado drásticas instrucciones a los dirigentes del movimiento para que excluyan todo actisbo de heterodoxia marxista así Perón se posiciona marcadamente junto a la derecha peronista en su breve mandato que tuvo duró poco más de medio año ordenó la renuncia de ministros pidió la renuncia al gobernador de Buenos Aires Oscar Videgain cercano a la tendencia cuando se produjo se produjo la toma de de la guarnición de Azul promovió una ley antiterrorista que agravaba las penas contra cualquiera que portara armas ¿qué dijo Javi? ¿me perdí qué dijo Javi? Ah Javier Milley perdón un poco desconstruida la gente de la triple A bien y además dio una conferencia para los miembros de la CGT en noviembre del 73 en el que llamaba seguir los principios doctrinales y combatir el marxismo todas las señales de Perón son en favor de la derecha peronista no da ningún gesto hacia la izquierda ninguno es más a principios de 1974 en vez de reunirse con montoneros se reúne con miembros de la concentración nacional universitaria que son grupos de corte fascista con miembros del comando de organización con esa gente se reúne a principios de 1974 le pide la renuncia a los diputados de la tendencia revolucionaria frente a la perspectiva de votar una ley que es una ley antiguerrilla que agrava las penas contra la aportación de armas y las actividades consideradas de la izquierda revolucionaria todas estas señales claramente en una dirección chocan con la construcción ideológica que había hecho montoneros de Perón Perón estaba acá y no era el Perón que nosotros creíamos Perón era Perón y no el Perón que construimos en nuestras mentes en marzo de 1974 se produce la última gran convocatoria masiva de montoneros y la tendencia revolucionaria no el último acto masivo independiente de montoneros en la historia argentina que es una convocatoria en estadio de Atlanta en donde se plantea que se está produciendo un avance de la derecha peronista y básicamente se sostiene lo que se conoce como la teoría del cerco Perón en este momento está disociado de la lucha revolucionaria porque ha sido manipulado por los miembros de la derecha peronista ya son las 11 y 20 de la noche todavía falta todavía falta bien esto se va a extender después de las 12 de la noche o sea vamos a seguir dios soy un psicópata soy un psicópata bien ¿qué es lo que ocurre con esto? Montonero se propone romper el cerco pero no tiene ninguna ocasión para presentarse ante Perón incluso en el acto del 17 de octubre Perón se retiró antes de que pasaran las columnas de la juventud peronista que eran más numerosas que las columnas de los sectores sindicales el momento de choque definitivo con Perón se va a dar el 1 de mayo de 1974 ese 1 de mayo de 1974 Montonero se propone dar una demostración de fuerza a Perón y obligarlo justamente a seguir la línea de la revolución construir el socialismo nacional ese día Perón había ordenado como un gesto de unidad frente a los ataques que se daban entre miembros de la izquierda y la derecha los asesinatos los atentados que nadie se movilizara con banderas de las organizaciones ni partidarias sino pura y exclusivamente con banderas argentinas los miembros de la tendencia revolucionaria asisten con banderas argentinas y antes de que salga Perón les pintan Montoneros Evita Montonera cuando sale López Rega lo silban cuando sale Isabel la silban cantan si Evita viviera sería Montonera que pasa que pasa que pasa general que está lleno de gorilas el gobierno popular gritan Gustavo Ramos presente Fernando Val Medina presente Ruchi traidor saludos a bandor todo eso junto frente a Perón pero en ese contexto nada pierde un poco la paciencia y termina diciendo un par de frases que quedan históricas las organizaciones sindicales que han permanecido inconmovibles durante 20 años pese a estos estúpidos que gritan y termina diciendo que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya hecho tronar el escarmiento dice estos inver hoy resulta que unos inver pretenden tener más mérito que los que durante 20 años lucharon Perón básicamente condena a la izquierda peronista me emociona dice uno ay profe mi cerebro ya no procesa y el agua no ayuda si sabía la duración compraba más birra profe yo tendría que estar tomando cerveza te lo sabes de memoria si obvio que lo sé de memoria la izquierda peronista se va y más de la mitad de la plaza queda vacía y al irse cantan acerrín acerrán es el pueblo el que se va montoneros rompió con perón va más bien perón rompió con montoneros ahí estaba perón históricamente ellos esperaban que el primero de mayo se diera ese diálogo entre perón y su pueblo y cuando intentaron dialogar con perón perón rompió con ellos y se apoyó en los sectores ortodoxos e históricos del peronismo para perón en su proyecto de pacto social pacificación no entraba una revolución armada ¿por qué no mencionaste Evita en ningún momento? porque Evita está muerta por eso no la mencioné tan sencillo como eso milité con el hermano del Pepe Firmenich y esos cantos según me contó no tenían el aval de la conducción de montoneros ojo es muy común que los cantos no tengan el aval hoy en día no sé la cámpora a veces canta los párrafos de montoneros y claramente no tienen el aval las estrofas de montoneros claramente no tienen el aval de la dirigencia así que perón rompe con ellos pero aquí hay un gran problema montoneros no llega a digerir que suponía que formaran parte de un movimiento en el cual el líder no compartía su visión de lo que era la lucha para colmo un mes y medio después Perón muere y con Perón muere la figura política más importante de la Argentina y el único liderazgo indiscutido del movimiento peronista ¿por qué digo el único liderazgo indiscutido? porque todos los demás liderazgos son discutibles son cuestionables son legítimamente enfrentables no hay un liderazgo vertical absolutamente impuesto e indiscutido y compartido por todos por más que Isabel sea la sucesora de Perón y sea la vicepresidenta no todos los sectores del movimiento peronista comparten la idea de que Isabel es la que debe dirigir el peronismo Perón está muerto top 10 muertes importantes Cristina dijo que el error de los montoneros fue cuestionar la conducción de Perón y que ellos se planteaban justamente compartir la conducción con Perón y Perón no Perón tiene un funeral multitudinario enormemente multitudinario pero el tema es qué va a pasar ahora Isabel asume y su idea es mantener el proyecto de Perón quiero hacer hincapié en algo que me parece que es muy importante Isabel no es una desviación de Perón ¿sí? Isabel mantiene la coherencia de lo que venía siendo el gobierno peronista en lo más mínimo ¿bien? la diferencia es que Isabel no tiene el capital político que tiene Perón el herasgo de Perón bien cuestionado o sea la izquierda peronista podía oponerse al rumbo de su gobierno pero reconocían el herasgo de Perón y lo van a reconocer hasta la dictadura básicamente Isabel no como se pintó cierta consigna Isabel no es Perón además la muerte de Perón va a llevar a una mayor gravitación de la otra figura que está junto a Israel Israel ¿por qué dije Israel? ahí hubo un furcio recontraanalizable la otra figura que está junto a Isabel es José López Rega ministro de bienestar social comisario general de la policía y nada más y nada menos que el líder de la triple A la alianza anticomunista de Argentina así que el gobierno de Isabel va a estar marcado por la presencia de esos grupos parapoliciales y paramilitares que se dedican a hostigar a la izquierda peronista y no peronista Montoneros primero declara que la asunción de Isabel no implica necesariamente su apoyo todo culpa del estado de Israel ya están diciendo el mismísimo Satanás maldito sea el estado de Israel pone alguien acá con Perón muerto Montoneros no necesariamente tiene que apegarse al liderazgo casi digo Israel de Isabel y el septiembre de 1974 la conducción de Montoneros anuncia una conferencia de prensa que van a pasar a la clandestinidad es decir Montoneros iba a retomar plenamente la lucha armada contra un gobierno peronista pero Isabel no es Perón así que es legítimo así que presenta un documento en el cual se plantea el acercamiento a grupos que ellos consideran cipayos la falta de la concreción de los objetivos revolucionarios la presencia de grupos parapoliciales que asesinan a miembros de la izquierda de lo que ellos llaman el campo popular la traición de la burocracia sindical y anuncian el pase a la clandestinidad ¿qué pasa con el pase a la clandestinidad? ¿qué supone la clandestinidad? que todo el aparato político-militar más importante ahora vive bajo la superficie y en la superficie queda la militancia de base no armada así que montoneros que ahora un movimiento de masas tiene una parte político-militar que actúa en la clandestinidad y una parte de masas que queda expuesta porque son las organizaciones de superficie así montoneros reemprende plenamente la lucha armada ¿ve una diferencia? ahora montoneros es una organización mucho más grande porque en un año entre la campaña electoral y el casi un año y medio de gobierno popular siguieron creciendo masivamente como la expresión del peronismo revolucionario y acá hubo un error y lo vamos a ir no puede ser un segundo bien listo perfecto además para esta altura tenían varios dirigentes asesinados y militantes por miembros de la triple A el culto al mártir y la entrega de la vida por la la lucha armada y la revolución eran agentes movilizadores ahora montoneros tienen que saltar a la lucha armada y sus enemigos no son solo los miembros de la triple A son también el sindicalismo peronista Coria va a ser asesinado por montoneros y en la medida en que montoneros retoma el acoso a los dirigentes sindicales ya habíamos tenido el asesinato de Rucci Rucci tenía acá me preguntan ¿cómo funciona esta distinción superficie clandestinidad? aquellos que viven en la clandestinidad desaparecen de la vida ordinaria ¿qué quiere decir esto? no aparecen frente a la policía con documentos comunes de dejan su vida común y viven ocultos o con otros nombres toda esta gente que conforman los grupos las patotas sindicales y demás empiezan a recibir armas de sus aliados estratégicos el sindicalismo no es que comparte la visión fascista de López Rega pero tiene enemigos comunes su enemigo común es la izquierda peronista una izquierda peronista que asesina dirigentes sindicales una izquierda peronista que en su versión obrera disputa su liderazgo así que las patotas sindicales ahora reciben armas de la policía de los servicios de seguridad entregan listas de nombres hacen ataques organizados asesinatos y se terminan vinculando a los grupos fascistas como el comando de organización como la concentración nacional universitaria así que tenemos una cuestión estratégica para el sindicalismo peronista ortodoxo los grupos fascistas son un aliado estratégico y en medio de todo este conflicto también hay bases institucionales la policía y acá Perón nombra Alberto Villar comisario de la policía federal les voy a contar que Alberto Alberto Villar había sido represor durante el gobierno de Honganía y Perón a un tipo que había sido formado en la escuela de las américas en técnicas de lucha antisubversiva y que practicaba la tortura y demás lo nombra comisario jefe de la policía federal a ello tenemos que sumar el aparato de la triple A que tiene a sus principales cabezas entre los propios custodios de López Rega e Isabel que manejan el ministerio de bienestar social entre ellos está Almirón Almirón es el responsable imputado por el asesinato imputado y condenado por el asesinato de el padre Mujica por eso por favor dejen de repetir que al padre Mujica lo mató montoneros porque eso es una versión que se difunde apenas lo matan como una manera de desacreditarlos y hoy en día hay condena para el asesino del padre Mujica o sea el asesino del padre Mujica estaba condenado ahora ya se murió pero estuvo condenado preso porque lo reconoció el acompañante del padre Mujica que también fue baleado al lado suyo que era Carlos Almirón y si toda esta gente era re pesada para integrar la triple A justamente López Rega convocó a ex miembros de servicios de seguridad comisarios y jefes de policía que habían sido desplazados por gangsterismo por torturas por secuestros extorsivos toda era gente terrible es más algo que la gente no suele considerar es que si bien la triple A actuó con connivencia de la policía no necesariamente todos en las fuerzas armadas apoyaban a la triple A esto parece muy loco pero había sectores legalistas o al menos no tan extremistas del ejército que tuvieron conflictos con la triple A y hubo un episodio en el cual el comandante del regimiento de granaderos a caballo terminó disolviendo a la a la custodia de López Rega que había tomado como como rehén prácticamente a Isabel en pleno gobierno así que no no era gente terrible terrible hasta para los estándares de la derecha peronista montoneros tiene una guerra que emprender a gran escala contra sus enemigos y para esto necesita financiamiento el financiamiento va a venir con el mayor secuestro de la historia del siglo XX que es el secuestro de los hermanos Born el grupo Born y Born es un grupo económico hoy en día es uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina y en un operativo que movilizó a 30 guerrilleros montoneros capturó a los hermanos Born y pidió el secuestro más alto de la historia hasta ese momento ¿en qué consistía ese el secuestro? el rescate más caro de la historia hasta ese momento los hermanos Born fueron sometidos en cárceles del pueblo en el medio de todo este proceso se secuestró a otros dirigentes perdón a otros gerentes del grupo Born se ametralló los locales de Bunge y Born como amenaza para apurar las negociaciones además de enviar las pruebas de vida así que bien el rescate que se pidió 60 millones de dólares estadounidenses fue un verdadero récord mundial y calificado por los secuestradores como una fianza para la puesta en libertad de Jorge y Juan Born y una multa por las irregularidades en el cambio de divisas suma que será entregada a los montoneros como representantes de los intereses nacionales es decir montoneros estaba cobrando el rescate en representación de la Argentina además se distribuirían un millón doscientos mil dólares en mercancías para los barrios pobres como castigo por acaparamiento y creación de escasez además se tenían que aceptar las demandas de los trabajadores de Bunge y Born es decir se tenían que dar aumentos salariales y otorgamiento de de mejoras a sus trabajadores y finalmente por la supuesta participación en el golpe de 1955 se ordenó a Bunge y Born que colocaran bustos de Juan y Eva Perón en todas sus fábricas ¿me explico? o sea se cobró un rescate de 60 millones de dólares que equivaldrían hoy en día a 300 millones de dólares 300 millones de dólares piensen en lo que son 300 millones de dólares se obligó a que dieran aumentos a los trabajadores de Bunge y Born se pidió alimentos y además y además se les hizo colocar bustos de Perón y Eva Perón en las fábricas ¿qué es lo que pasa con esto? a partir de acá montoneros tiene un enorme presupuesto llevan adelante otros secuestros secuestros de empresarios de Ford de Fiat pero tienen independencia económica y parece una boludez pero piensen en esto el que se dedica a la guerrilla es un profesional de la guerrilla que no puede hacer otras actividades porque no puede mantener una vida ordinaria vive en la clandestinidad todos estos millones de dólares van a servir para financiar la lucha armada montoneros va a pegar un salto guerrillero en 1974 y otro salto a gran escala en 1975 acá Juan Manuel dice algo que yo he citado alguna vez era un sexto del presupuesto del ministerio de defensa en ese año con esto montoneros tienen independencia económica para emprender acciones militares a gran escala incluso además van a capturar la fábrica militar de Halcón en donde toman montones de ametralladoras Halcón se utilizan subametralladoras confeccionan manuales propios para la guerra manuales en la utilización de armas llegan a confeccionar no necesariamente armas a gran escala las ensamblan por ejemplo compran las partes y ensamblan las armas ellos mismos pero además por ejemplo producen explosivos por su propia cuenta estos explosivos tienen las siglas montoneros alto explosivos C2 José Sabino Navarro ejército montonero bomba de esquirlas estos iguales posteriores en la época de la dictadura pero ya había algunos intentos anteriores granadas también llegó a haber en esta época como se le dice no es complementos no es complementos no es suplementos es ah no me sale la palabra cuando se le agrega el lanzagranadas a un fusil se le dice de otra forma voy a hacer una clase sobre la dictadura para después para el 24 de marzo bien no 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 vamos a decir que son adaptaciones bueno llegan a ensamblar por ejemplo lanzagranadas acoplados acoplados a los fusiles usaron sobre todo pistolas granadas y el arma predilecta a pesar de que tenían montones de de ametralladoras halcón eran las pistolas halcón y la el arma por excelencia de la guerrilla fue el fusil falcón fusil falcón ¿por qué me salió fusil falcón? el fusil fal el fal el fusil automático ligero era considerado central por la precisión y por la cadencia de fuego y el calibre los montoneros sí podían tener todo ese arsenal sí 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 accesorios accesorios gracias accesorios en argentina no hubo otra guerrilla con el nivel de organización presupuesto y equipamiento de montoneros el ARP llegó a tener equipamiento pero no el nivel de organización ni la escala pero llegó a tener bastante montoneros además desarrolló su propio servicio de inteligencia que era comparable a un equipo institucional policial o sea tenían vínculos con la policía tenían vínculos con la policía o sea tenían infiltración dentro de la policía sobre todo de la provincia de la policía de la provincia de Buenos Aires tenían su propio servicio de inteligencia a ver tenían sus propios documentos y la contrainteligencia para con sus enemigos acá ponen fal opa qué hijos de gracias solo quiero decirles que yo mañana doy clases en la universidad y estoy acá dándoles clases a ustedes así que ya saben apoyen este canal compartan difundan historias para milenias háganse miembros o abonen cafecitos después obviamente que hubo plata acá dicen el botín de ese secuestro es una historia más larga sí porque además hubo plata esa plata quedó en cuentas en Europa hubo todo un quilombo y una pelea después con la disolución de Montoneros sobre qué pasó con todo el dinero bien entonces Montoneros tiene capacidad militar y tiene independencia económica ahora puede dedicarse a la actividad guerrillera a una escala que era impensable cuando surgió la organización así que proceden a una serie de campañas ofensivas el principal director de la represión en el ámbito bonaerense era el comisario Villar que era miembro de la AAA y que tenía un grupo que eran los centuriones que era una fuerza especializada en técnicas de represión antisubversiva que se dedicaban a la tortura al secuestro era terrible realmente terrible lo que hacían tenían gente en las fuerzas armadas infiltradas sí acá Juan Fernández dice te amo chabón te amo yo también te amo me encanta y bueno los montoneros se buscaban se buscaban el quilombo que querían que las fuerzas armadas no hagan nada y no obviamente Villar igual ojo con esto porque hay que aclarar esto porque es importante la represión de estos grupos se hizo mayoritariamente contra sectores normados Richard Gillespie cuando plantea que montoneros no eran terroristas dice inglés no era zurdo y no era peronista de hecho su libro se llama Soldados de Perón Historia Crítica de Montoneros dice hay que entenderlos al diferenciar entre el terrorismo político y la guerra de guerrillas urbana y al calificar los violentos medios de la derecha y la izquierda de peronistas deben hacerse varias disensiones la evidencia de los hechos demuestra que el uso por la derecha de la violencia homicida era menos discriminada que el de la izquierda y en efecto iba casi siempre dirigida contra no combatientes esto era así porque la derecha actuaba conscientemente para sembrar un clima de terror en toda la sociedad con el fin de disuadir a quienquiera que se opusiese al gobierno cuando Perón recupera la presidencia a ese respecto la violencia derechista defendía el estatus quo en vez de ser instrumento de una estrategia político-militar dirigida hacia la toma del poder y finalmente mientras que la izquierda solía respetar las convenciones de la guerra al encontrarse los mutilados cadáveres de las víctimas de la violencia derechista se comprobaba frecuentemente que habían sido violadas o torturadas es decir además practicaban violaciones mutilaciones colgaban los cuerpos en los árboles o en los postes de luz eran escarmentosos quiero hacer esta aclaración porque incluso a ver voy a decir algo que va a sonar terrible pero el terrorismo de estado de la última dictadura ocultaba los cuerpos la triple A no solo les hacía de todo sino después los exhibía públicamente colgaba a una persona torturada o mutilada en un poste de luz o en un árbol a la vista de todos o sea están actuaban para sembrar el terror es un montón esto si obvio que es un montón yo les dije que esta clase iba a ser intensa hay 250 personas y son las 12 de la noche gracias yo les estoy absolutamente agradecidos por esto en serio gracias de verdad Alberto Villar entonces era un blanco interesante resulta que Alberto Villar tenía una casa en Tigre y le gustaba salir en su lancha a pasear así que un día salió a pasear con su esposa en su lancha y la lancha explotó Montoneros asesinó al jefe de la policía federal y uno de los principales líderes de la triple A colocándole una bomba en su yate en Tigre y explotó y voló por todos lados básicamente Villar quedó no es carbonizado es peor porque carbonizado es cuando queda tostado o sea se desintegró así que Montoneros apenas pasó a la clandestinidad mató al jefe de la policía federal que además era uno de los máximos jefes o sea era el segundo jefe de la triple A y el primero era López Rea y lo hizo explotar a estas acciones con bombas le siguieron otras contra miembros de la policía contra dependencias de la de sindicalismo contra empresarios contra grupos económicos la colocación de bombas se convirtió en una actividad muy común de montoneros para ejecuciones montoneros se dedicaba sobre todo a lo que llamaban los asesinatos vindicativos o los ajusticiamientos es decir se asesinaba a un grupo perdón se asesinaba a un elemento al que se consideraba responsable de un crimen se decía a los torturadores a los que son cómplices del imperialismo a los que oprimen a la argentina a los traidores a la burocracia sindical traidora o sea tenía que ser responsable de un grupo concreto todos estos ajusticiamientos para la izquierda peronista y no peronista eran entendibles a qué me refiero con entendibles no estoy diciendo justificables sino que entendían las razones el problema era que en la medida en que ahora estaban en la clandestinidad estaban perdiendo la batalla comunicacional entonces por ejemplo había grupos a los que podían ajusticiar pero si no podían hacer que el público entendiera por qué lo justiciaban perdían capital político que de repente mataron un montón de policías si no se sabía que eran policías que eran no sé torturadores eran muy difícil de justificar podían verse como asesinatos indiscriminados pero eran bastante selectivos en 1974 de a quienes iban a justiciar buscaban que llame la atención que sea propagandístico también hay que aclarar que el proceso de torturas contra las disidencias ya había arrancado en Brasil luego fue en Uruguay si obviamente la lucha antisubversiva contra insurgente ya estaba programada de antes así que la policía era un blanco fue perdón en la etapa en 1974 fue el principal blanco de montoneros y hasta entrado en 1975 montoneros no se propuso otros enemigos tenemos que pensar que la policía no era la policía que nosotros conocemos para empezar los comandantes de la policía solían ser militares estaban entrenados en la escuela de las américas caso de billar la policía en esta época actuaba con connivencia de la triple a miembros de la triple a eran policías su servicio de inteligencia así que no piensen en la policía que tiene cursos de derechos humanos además en el gobierno de Perón y en el gobierno de Isabel asumieron cargos grupos peligrosos por ejemplo se nombró en educación a Ivanisevich que era nazi no es una manera de decir era nazi Ivanisevich era nazi y se dedicó a purgar las universidades de los elementos marxistas de nuevo el documento reservado del comando superior justicialista llamaba a luchar contra los subversivos así que pusieron a un nazi no es una manera de decir era nazi quiero hacer hincapié en que Ivanisevich era nazi y que no es que el profe está diciendo que era nazi como como una manera de bardearlo no era nazi era nazi de verdad era nazi nazi en 1974 bueno acá dicen si la policía de hoy es re linda bueno si la policía de hoy les parece cuestionable piensen lo que era la policía hace 50 años la policía hace 50 años que era era la misma policía que hace hacia dos años eran parte de la dictadura hacían la represión que ordenaba la dictadura y seguían ahí hay cambios hay gobierno civil y son los mismos margaride el comisario de honganía fue puesto de nuevo en funciones por perón eran comisarios jefes de comisarios directores de policía servicios represores que eran los de la dictadura estaban acostumbrados a torturar hacer acciones hacer acciones violentas y arbitrarias eran eso así que se empiezan a acumular las bajas y ojo con esto porque las bajas policiales se acumulan y del otro lado la triple A responde y las respuestas de la triple A son escarmentosas hablamos de masacres de personas un día aparecen en un descampado 20 cadáveres mutilados fue la triple A la triple A se tomaba revancha y además tomaba escarmento de nuevo contra grupos de la izquierda que no eran armados el diputado Ortega Peña no sé si lo saben pero el hermano de Arturo Frondizi del expresidente radical Silvio Frondizi era un militante era un intelectual comunista y la triple A lo asesina de 30 tiros en la cabeza ¿por qué 30 tiros? ya estaba muerto porque la idea era que sea escarmentoso la triple A también tenía asesinada a Mercedes Sosa Mercedes Sosa estaba amenazada para irse del país o la iban a matar así que no la triple A asesinaba brutalmente a montones de personas algunos hablan de hasta 2000 muertos de la triple A 2000 muertos de la triple A me suena que estamos atribuyendo de todos a la triple A en torno a 1000 tranquilamente pero en conjunto de la represión podemos hablar de 2000 muertos con todo ese aparato represivo que combinaba lo clandestino lo legal y lo particular porque vos tenías policías actuando clandestinamente tenías policías actuando legalmente y cometiendo excesos o institucionalmente y después tenías grupos parapoliciales con connivencia del estado asesinando personas la triple A atacaba a la militancia de base que no tenía los recursos de un militante en la clandestinidad si totalmente Juan Manuel totalmente al mismo tiempo que Montonero lleva adelante esta lucha en las ciudades el ERP sigue su guerrilla urbana y además le suma un frente en 1974 en mayo empieza a operar en el monte tucumano la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez el frente guerrillero rural del ERP que llegó a tener cientos de combatientes en el monte tucumano en esta época había un pacto tácito entre Montonero y el ERP Montonero se dedicaba a enfrentar a la policía fundamentalmente todavía no peleaba con las fuerzas armadas o hacía acciones muy reducidas el ERP realizaba ataques a guarniciones militares copaba batallones asesinaba a jefes militares y ahora además había iniciado un foco guerrillero en donde se proponía llevar adelante una guerra convencional contra las fuerzas armadas ese foco guerrillero va a ser dentro de lo que es una experiencia insurreccional marxista la más desarrollada argentina pero es historia para otro día es historia para otro día eso ¿sí? hoy estamos hablando de Montoneros prometo hacer una charla más armada del ERP en algún momento yo tengo un video hablando del ERP pero me gustaría hacerles uno más extenso frente a este foco guerrillero es que Isabel en febrero de 1975 firma los decretos de aniquilamiento febrero de 1975 visto las actividades que elementos subversivos desarrollan en la provincia de Tucumán y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para su erradicación la presidente de la nación argentina en acuerdo general de ministros decreta artículo 1 el comando general del ejército procederá ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que accionan en la provincia que actúan en la provincia de Tucumán Isabel en febrero de 1975 con una policía desbordada no encontré la foto y me quiero morir porque yo tenía la foto y la perdí la policía empezó a colocar nidos de ametralladora en las puertas para defenderse de los ataques que hacían los montoneros y el ERP a las comisarías es decir vos ibas a la comisaría y en la puerta de la comisaría había una un nido de ametralladoras como en la segunda guerra mundial con sacos de arena y una ametralladora pesada clavada para evitar ataques Isabel Isabel firma el decreto de aniquilamiento por el cual pasa a las fuerzas armadas la represión de los elementos subversivos que hay en el país aniquilar el accionar de los elementos subversivos ¿no les suena subversivo a algo que dirían los militares después? aquí hay que entender algo muchos apologistas de la última dictadura dicen que el proceso de reorganización nacional se hizo en el marco y el terrorismo de estado se hizo en el marco de un decreto firmado por un gobierno civil y hay que decir que efectivamente ese decreto existe y no es uno solo es más de uno con este decreto de Isabel sí de hecho Videra pasó a ser comandante en jefe del ejército en la época de Isabel acá me dicen te quería ¿me querías a mí? ¿me dejaste de querer? perdón María Estela Martínez pero era conocida como Isabel esa es la realidad con este decreto se inicia el operativo independencia ¿en qué consistió el operativo independencia? en la movilización masiva del ejército y la fuerza aérea para reprimir y acabar con el foco insurgente en el monte tucumano y esto fue una operación militar a gran escala con vehículos con tanques con helicópteros con aviones fue un despliegue enorme enorme no me acuerdo ahora las las el número exacto pero había algo así como 20 soldados del ejército argentino por cada guerrillero que había en el monte tucumano era una diferencia terrible me perdí ¿por qué todo ello en Tucumán? porque el ERP esto quedaría para una historia del ERP en algún momento el ERP quería instalar zonas liberadas como no sé como la revolución cubana la sierra maestra en Tucumán es decir pasar a tener territorios controlados por la guerrilla y bueno eligieron Tucumán porque era una zona de monte y selva pero también con contacto a núcleos urbanos como San Miguel de Tucumán así que con el operativo independencia se inicia enfrentamientos y operaciones militares a gran escala en el monte tucumano eso no es solo una guerra entre comillas a ver el ERP quería ser reconocido como fuerza combatiente y acá esto lo voy a explicar de nuevo otro día el ERP respetaba las convenciones de la guerra y decía aceptamos las leyes de las convenciones de Ginebra exigimos que se respete la integridad de nuestros prisioneros lo que pasaba era que el ERP tomaba prisioneros e incluso los liberaba si no los podía mantener y el ejército capturaba a los prisioneros del ERP y los torturaba y los desaparecía y el punto acá y que tenemos que entender es que en 1975 empieza a funcionar el terrorismo de estado como tal para reprimir no solo acá está el tema no solo a la guerrilla sino también al movimiento obrero en Tucumán se fundan los primeros campos de concentración o centros clandestinos de detención o campo de exterminio de Argentina uno de ellos es el primero es la escuelita de Fama y Ya que está en el monte tucumano y que fue espacio para el secuestro la tortura y la desaparición de cientos de personas no solo la guerrilla sino también la militancia obrera así que los milicos son los principales subversivos o no por la definición de la subversión es la toma de la fuerza por el orden taquería no comisaría no entendí lo de remisero me perdí con lo de remisero bueno ah ya entendí humor negro bien lo que ocurre con esto es que montoneros en 1975 redobla los esfuerzos este es el parte de guerra que hace montoneros en el 75 en el cual presenta las ejecuciones y ajusticiamientos la colocación de bombas los ametrallamientos las acciones de hostigamiento e incluso los copamientos de comisarías de guarniciones el 22 de agosto de 1975 se cumplían tres años de la masacre de Trelew para conmemorar la masacre de Trelew montoneros hace explotar 100 bombas en todo el país 100 bombas así además se propone una operación a gran escala contra la marina ¿cuál va a ser esa operación? nada más y nada menos que volar una fragata en 1975 montoneros pasa plenamente a un salto guerrillero a gran escala que va a incluir tres operaciones descomunales antes de eso en julio montoneros toma control de Córdoba por unas horas es decir asaltan la capital de una provincia o sea la ciudad de Córdoba obstruyen los caminos haciendo explotar y rompiendo autos hacen explotar bombas ametrallamientos en la comisaría la casa de gobierno se pasan en autos armados disparan desde techos y por unas horas dos veces en julio de 1975 las autoridades perdieron el control de Córdoba dos veces algo que estaba pasando y que estaba cambiando es que a diferencia de lo que ocurría en 1970 en 1969 en 1971 ahora las masas no estaban participando simplemente eran espectadores pasivos de un enfrentamiento entre especialistas de la violencia de un lado guerrilleros altamente entrenados equipados mejor organizados que antes y del otro fuerzas del orden grupos para policiales ejército no tiene nada que hacer un obrero o un estudiante en un enfrentamiento entre personas con ametralladoras como capaz si tenía algo que hacer en las grandes puebladas como el cordobazo o el viborazo así que lo que estaba faltando es la participación de las masas ¿por qué digo esto? porque se presentaban como la vanguardia del movimiento popular pero no tenían ya apoyo de ese movimiento no es que no tenían apoyo se estaban distanciando y progresivamente se iban a quedar sin ese apoyo pero además no tenían como hacer partícipe a esas masas de lo que hacían lo de las bombas de montoneros en jardines es verdad o mito no hay ningún ataque con bombas de montoneros a escuelas o jardines adjudicado de hecho no he visto tampoco noticias de bombas en jardines eso no vi nunca una noticia de todo esto tenés noticias si he visto bombas en universidades y en escuelas pero de la triple a la triple a ojo la triple a también colocaba bombas a grigoyen diputado radical le colocaron una bomba la triple a así que la triple a si colocaba bombas en universidades incluso cuando se iba a proyectar jesús superstar colocar una bomba en un cine la triple a colocaba bombas en esos lugares montoneros colocaba en comisarías hizo algunos ataques con bombas a edificios residenciales pero para matar a empresarios específicos dije comisarías bueno comisarías hay un atentado ahí terrible que ahora vamos a ver montoneros tenía un aparato de masas que quedó postergado y los guerrilleros los guerrilleros quedaron a un costado quedaron a un costado matándose con la fuerza de seguridad y las fuerzas armadas y las masas podían ver pero ya no participar el 22 de agosto de 1975 montoneros lleva adelante una de sus acciones de mayor organización esto es literalmente de película ocurre lo siguiente la armada había entrado en negociaciones con Inglaterra con el imperio británico con el reino unido y habían adquirido una fragata armada con misiles que era el ara santísima trinidad la armada era la responsable de la masacre de Trelew como vindicación como revancha por la masacre de Trelew montoneros se propuso hacer explotar una fragata de la armada una fragata les voy a leer a Richard Gillespie explicando esto porque no no podría explicar todos los detalles por mi mismo de memoria el pelotón de combate Arturo Lewinger de los montoneros señaló el aniversario del 22 de agosto haciendo estallar la más valiosa pertenencia de aquella fuerza su primera fragata moderna provista de misiles la santísima trinidad de 3500 toneladas aquella niña bonita de la armada argentina era particularmente tentadora para los montoneros pues había sido construida con ayuda británica en una operación que como parte de un trato de 350 millones de dólares ultrajaba sus sentimientos nacionalistas según los guerrilleros buques de guerra como aquel hubieran debido usarse para recuperar las malvinas no para fortalecer los lazos de amistad con el imperio británico concebida en noviembre de 1974 la operación fue meticulosamente planeada por una unidad que estudió y después adaptó lecciones sacadas de la guerra submarina de la segunda guerra mundial una versión cinematográfica habría podido ilustrar mejor la escena que la información impresa que dieron los guerrilleros sobre ella el buque atracado en los astilleros navales río santiago en encenada donde estaba siendo equipado protegido por confiados guardianes navales la furtiva llegada nocturna de los saboteadores en un bote plegable camuflado el penoso trabajo durante tres horas y media de los hombre rana montoneros lo suficientemente cerca de los guardias para oír su charla mientras fijaban al casco del buque 170 kilos de cargas de demolición submarina y la culminante explosión sin hundir la nave dejando inservibles todos los aparatos electrónicos de computación necesarios para conducirla después la nave fue reparada y se utilizó en la guerra de malvinas pero hombres rana montoneros que se infiltraron camuflados a un busque y le colocaron cargas explosivas submarinas para hacerlo explotar así la segunda acción en esta ofensiva general de montoneros no fue contra la armada sino que fue contra la fuerza aérea la fuerza aérea estaba utilizándose para desplegar efectivos antiguerrilla y bombardeos en el monte tucumano así que a un mes de la explosión de la fragata ara santrísima tricinidad montoneros hizo explotar un avión hércules que partía con efectivos antiguerrilla al monte tucumano hizo explotar le colocó cargas explosivas en la pista de aterrizaje y lo explotó no me acuerdo cuántos muertos y heridos dejó esto empezó a explotar un insisto un avión hércules es o sea requería una tarea logística tremenda hacer explotar un hércules hablamos de un avión de transporte pesado ya les confirmo fue a fines de agosto ¿a fines de agosto? sí a fines de agosto un pelotón que llevaba el nombre esto fue por el asesinato de marco sosatinsky por la fuerza aérea en revancha un pelotón con el nombre marco sosatinsky hizo volar por telemando la pista de aterrizaje del aeropuerto Benjamín Matienzo de San Miguel de Tucumán y destruyó un avión de transporte hércules mientras despegaba con personal antiguerrilla cinco personas resultaron muertas y 40 heridas en aquella respuesta la más directa de montoneros a la misión militar antiguerrillera de Tucumán sucedió una zona militar bien vigilada pero la seguridad se había relajado y la existencia de un túnel debajo de la pista desde el cual se podían amontonar explosivos en un desagüe fue olvidada al parecer por los guardianes nuevamente se habían invertido meses de trabajo en una operación los montoneros se refirieron fríamente a ella como una verdadera obra de ingeniería militar a ver para que se entienda pista de aterrizaje militar vigilada lograron infiltrarse por un desagüe por un túnel colocaron bombas en la pista de aterrizaje y por telemando a distancia le hicieron explotar cuando iba a despegar con personal antiguerrilla como que telemando no existía si existía guille 1975 o sea a distancia hablamos con telemando nos referimos a la distancia sí 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 existía la última acción de esta escala de esta ofensiva a gran escala no fue contra la fuerza aérea ni la marina sino que fue contra el ejército esto fue el ataque al regimiento número 29 de infantería de monte de formosa y de todas estas acciones fue la que más organización perro más organización más coordinación requirió para empezar fíjense que hasta ahora siempre hablamos de núcleos urbanos bien no había eh los operativos eran de guerrilla urbana o se hacían cerca de núcleos urbanos Tucumán es un núcleo urbano ahí tenían inserción en la ciudad había inserción en Buenos Aires había inserción en Córdoba pero en formosa y en el monte formoseño no había inserción esto fue una operación a gran escala hubo que trasladar miles de kilómetros digamos a través de miles de kilómetros armas vehículos y combatientes se conformó una fuerza de 30 guerrilleros armados con fusiles ametralladoras halcón escopetas granadas pistolas algunos usaban uniformes militares y otros usaban uniformes montoneros que eran camisas azules y pantalones azules perdón más de 30 guerrilleros más de 30 guerrilleros se utilizaron para esto estos 30 guerrilleros se trasladaron con vehículos con armas miles de kilómetros hasta formosa ingresaron al batallón 29 y se propusieron rendirlo es decir cuando ingresaron pidieron a los a la mayoría eran colimbas muchachos que hacían conscriptos que hacían el servicio militar obligatorio que se rindieran acá hay que hablar de que tenían que estar muy seguros de sí mismos para proponerse la rendición de una guarnición militar la idea era además capturar armas además de rendirla hubo un conscripto cuyo nombre se me olvidó que se resistió y se inició un enfrentamiento entre estos 30 guerrilleros y la guarnición militar un enfrentamiento sangriento murieron alrededor de 11 subversivos 11 guerrilleros y alrededor de 15 o 17 soldados y conscriptos y hubo un policía que murió el saldo de todo el enfrentamiento fue algo así de 29 muertos no lograron rendir la guarnición pero provocaron más bajas de las que sufrieron ellos se retiraron en una caravana de vehículos y se dirigieron a un aeropuerto donde otro comando guerrillero junto a otro operativo no perdón se dijeron al aeropuerto donde aterrizó un avión que había sido previamente capturado y desviado los guerrilleros se retiraron hasta el aeropuerto se subieron a un a un avión que habían secuestrado y se retiraron e incluso tenían a bordo médicos y sacos para hacer transfusiones de sangre a los heridos o sea había un nivel de organización de planificación tremenda la acción fue vendida por montoneros como una victoria una victoria del ejército montonero frente a lo que ellos decían el autodenominado ejército argentino decían el autodenominado ejército argentino sufrió su más dura derrota pero todo todo el público y el arco político condenó la acción además la mayor parte de los caídos del ejército argentino eran conscriptos jóvenes que hacían el servicio militar obligatorio y que murieron en un ataque y paradójicamente entre los muertos había un hijo de uno de los militares que había participado del levantamiento del general Valle durante la revolución libertadora Pilar Calveiro señala que montoneros bueno además hubo asesinatos a otros líderes de la policía militares cuando se asesinó a Cáceres ocurrió que también mataron accidentalmente a la esposa colateralmente y es perdón no peor la hirieron y lo que se calcula es que la abandonaron a morir desangrada esto también provocó rechazo montoneros estaba básicamente dice bueno la otra gran ya casi llego a lo que quiero decir la otra gran acción guerrillera no fue provocada no fue llevada adelante por montoneros sino que la mayor acción guerrillera de esta época en Argentina la protagonizó el ERP que fue la toma del batallón monte chingolo volvé Guille guerrilleros contra conscriptos ¿cuántos años crees que tenían los guerrilleros? ambos bandos eran pibes el comando de salud le decían 5 pesos allá en una el Pablo típico el buen Peracho pero pero qué personaje que sos ¿sabes qué hacen los rojos? a veces purgan bien perdón se me salió se me salió no lo pude evitar típico relato además esto esto les parece un relato zurdo o sea literalmente te estoy explicando que mataban gente que tenían capacidad para militar hasta podrías decir podrías agarrar lo que yo estoy diciendo y usándolo de justificativo para decir no acá hubo una guerra porque estoy contando todo esto y este boludo me viene a decir esto purgado no sé ¿a alguien le parece que esto está ideologi fuorcemente ideologizado? todo lo que estoy explicando me parece que no o sea bastante descriptivo pero bueno cosas que pasan bien la mayor acción guerrillera en escala y la mayor batalla de la guerrilla argentina fue la batalla de Montechingolo pero esa fue protagonizada por el arco eso queda aparte para otro momento ¿sí? lo cierto lo cierto con todo esto es que la escalada guerrillera y la forma en que Montone los desbancó a la policía llevó a que se concluyera que la policía por sí sola no podía reprimir y el operativo de independencia se extendió a todo el país progresivamente y con cada decreto es decir los decretos de aniquilamiento aprobaron la represión por parte de las fuerzas armadas en otros lugares igual ojo con esto las fuerzas armadas participaban clandestinamente de la represión por ejemplo el batallón el el comando libertadores de américa era de un cuerpo de ejército de córdoba y era la triple a pero cordobesa Montonero se estaba reproduciendo lógicas burocráticas y militaristas al interior de su propia organización Pilar Calveiro en su libro Política y o Violencia plantea justamente que Montoneros terminó por reproducir una lógica militarista burocrática y jerárquica como la de los ejércitos que se proponían enfrentar así a tal punto que por ejemplo Montoneros tenía directivas un aparato jerárquico una justicia militar se se condenaba a los miembros que no resistían la tortura es decir los documentos internos de Montoneros planteaban está demostrado que un hombre o una mujer pueden resistir la tortura sin delatar a sus compañeros así que en realidad aquel que delata y canta en una sesión de tortura no lo hace por una cuestión física sino por debilidad ideológica hablar como parte de una tortura es consecuencia de una mentalidad individualista y de una falta de convencimiento político no me acuerdo quién dijo alguna vez creo que sea una charla no les quiero mentir porque ahora no me acuerdo quién le pasa pero en una reunión con revolucionarios cubanos en el exterior no me acuerdo si un dirigente del ERP o de Montoneros plantea a un militar cubano que un hombre un verdadero revolucionario resiste la tortura sin cantar y que cualquier revolucionario de verdad puede aguantar la tortura y un militar cubano le responde los soviéticos ya nos enseñaron que todo el mundo puede hablar solo es una cuestión de tiempo y de método no sé no me voy a acordar después les voy a buscar el dato pero acá había organizaciones armadas con la línea política de que en realidad el revolucionario de verdad se puede aguantar la tortura y aquel que no aguanta la tortura no es un verdadero revolucionario en diciembre de 1975 ya un poco más desmoralizados por lo porque todos estos avances militares no se traducen en avances políticos porque el movimiento peronista auténtico que fundan como pata política no triunfa montoneros en cara al fin de año el dirigente Roberto Quieto que originalmente era parte de la FAR publica un comunicado en diciembre de 1975 en donde plantea la necesariedad de que ningún combatiente revolucionario se doblegue y vea a sus familiares en las fiestas es necesario para mantener este nivel de la lucha que nadie vea a su familia entiendo la tentación entiendo que son las fiestas pero un revolucionario de verdad no debe hacer esto es necesario para el triunfo por la revolución el 28 de diciembre Roberto Quieto es detenido y secuestrado mientras se encuentra con su familia desde entonces está desaparecido a los días de la desaparición de Quieto Montoneros inicia una campaña justamente para la aparición con vida de Quieto empiezan a hacer ametrallamiento imagínense como eran Montoneros cuando exigía la aparición con vida de un dirigente de primer orden hablamos de un fundador de la FAR piensen en cómo reclama la gente hoy en día y ahora piensen cómo podía reclamar una organización armada de estas características o sea Montoneros exigía mediante ametrallamientos y la colocación de bombas o ajusticiamientos y secuestros exigimos la aparición con vida de Quieto exigimos la aparición de vida de Quieto con vida de Quieto que aparezca que aparezca Quieto no aparece pero además a los días empiezan a haber montones de detenciones de dirigentes y de y allanamientos en casas seguras en casas de seguridad en depósitos de Montoneros ¿qué quiere decir esto? Quieto había hablado Quieto cantó Quieto fue detenido estando con su familia y cantó ¿saben qué hace el resto de la dirigencia de Montoneros? mientras esto está ocurriendo conforman un tribunal revolucionario que condena a muerte a Quieto en ausencia Quieto está desaparecido hoy en día sigue desaparecido pero la respuesta burocrática era declarar Quieto es un traidor Quieto ha fallado la moral revolucionaria y por lo tanto está condenado a muerte Montoneros ha condenado a muerte y ha aplicado la pena de muerte a militantes combatientes que habían hablado o incluso habían hablado menos durante una sesión de tortura hay un caso de un joven que canta a medias se acerca a la organización para declararles que había cantado tal cosa pero que tal otra no y lo ejecutan lo condenan a muerte ¿por qué le dicen? está comprobado que un verdadero revolucionario puede tolerar la tortura está demostrado físicamente en marzo de 1976 en este clima ya burocrático desmoralizado se produce el derrocamiento de Isabel Isabel es derrocada y se inicia la dictadura del proceso de reorganización nacional hay una diferencia con Isabel y los militares Isabel mantenía la legitimidad de un gobierno democrático y constitucional había violaciones de derechos humanos había desapariciones había torturas pero el discurso seguía basándose y la estructura institucional en la idea de que hay una base política constitucional y democrática los militares del proceso no tienen esa base los militares del proceso vienen a ganar la guerra contra la subversión la guerra contra la subversión es el discurso que aúna a todas las fuerzas armadas las fuerzas armadas tienen internas en cuanto a la economía en cuanto a la distribución de poder las zonas de influencia pero tienen un punto en común nosotros venimos a ganar una guerra contra la subversión esa es la fuente de legitimidad y se va a anclar en la idea de que vienen a continuar el operativo independencia aniquilando la subversión haciendo de todo el país su teatro de operaciones el punto es que los militares no van a tener que respetar ningún elemento constitucional ninguna restricción de apoyo popular nada ni siquiera las convenciones de la guerra es importante señalar que durante el gobierno de Jorge Rafael Videla se instaló la pena de muerte pero nunca se aplicó estaba la herramienta institucional para condenar a alguien a muerte pero no se hizo la represión se practicó desde la clandestinidad por eso hablamos de terrorismo de estado porque teniendo todo el aparato del estado se prefirió leccionar ilegal a escondidas en las sombras ni siquiera siguiendo las leyes de la guerra eso me parece importante señalar ni siquiera las leyes de la guerra se respetaron ese discurso de la lucha contra la subversión la guerra contra la subversión va a ser el móvil que organice toda la dictadura y ahora además tiene una connivencia de los medios de comunicación y de los sectores empresariales los medios de comunicación presentan todas las acciones del terrorismo de estado como acciones de las fuerzas legales en defensa de la patria y además además hay absurdos por ejemplo hay muchas notas que hablan de enfrentamientos con los subversivos en los cuales no hay ningún herido de las fuerzas armadas y todos los subversivos terminan muertos o esto aparecieron 30 cadáveres desdinamitados en Pilar aparecieron simplemente hay 30 cadáveres que estaban ahí y además explotaron era parte de las matanzas que se hacían como parte del terrorismo de estado pero ahora había una no había ningún límite también es cierto que la acumulación de hechos de violencia previos acostumbraron a la población a la idea de la violencia y demás y predispusieron el clima sin embargo tenemos que pensar que fue necesario un golpe de estado para hacer todo esto y que no existieron los medios legales ni se prefirieron e incluso así la represión fue clandestina el ERP fue desbaratado muy rápidamente sus militantes permaneció en el interior del país no tenían esta moralidad de que uno tenía que soportar la tortura y que un revolucionario de verdad no se quebraba no llegaron a sacar a su dirigencia para julio Santucho y la mayor parte de la dirigencia de el ERP incluido Domingo Mena habían sido asesinados otros tantos desaparecidos acá alguien dice por las dudas quiero dejar claro esto guerrilleros clandestinos bien militares clandestinos mal todo guerrillero es clandestino está en su definición por eso es guerrillero el tema es que el militar se presenta como la fuerza de gobierno está rompiendo el principio del estado en sí la idea del estado como garante de derechos en todo sentido la otra cuestión es que al guerrillero lo pueden nosotros tenemos guerrilleros que estuvieron en prisión guerrilleros fueron torturados antes de la dictadura antes de la última dictadura el guerrillero está cometiendo un crimen y como tal puede ser juzgado y fueron juzgados y fueron puestos presos y fueron asesinados o fueron torturados incluso entre comillas legal institucionalmente al estado no hay nadie en el caso de la última dictadura no hay ningún límite a lo que se puede hacer y de hecho esto es importante para entender que la el montaje de campos de exterminio de los centros clandestinos de detención era parte de esto había que actuar a escondidas había que actuar en la ilegalidad y además en un marco en el cual todo estaba permitido Pilar Calveiro lo que dice es en el campo de concentración se puede practicar la violencia irrestricta e ilimitada ¿por qué irrestricta? irrestricta porque ese cuerpo no va a aparecer como el cuerpo no va a aparecer uno puede hacer cualquier cosa en ese cuerpo porque no se va a ver no va a ver que nadie que vea y se horrorice de lo que le pasó ilimitada porque al haber montado una estructura en la que uno puede disponer de la persona por el tiempo que quiera la tortura se puede sostener el tiempo todo lo que haga falta se puede hacer cualquier cosa y esa tortura puede ser sostenida en el tiempo días semanas meses años si así lo hubieran deseado la dirigencia de Montoneros en cambio pasa al exterior la dirigencia se va del país y va a dirigir las acciones en su guerra revolucionaria desde afuera lejos de los campos de concentración y lejos de los grupos de tareas esa dirigencia es la que organiza la resistencia y sus recursos para esa resistencia son un conjunto de militantes y guerrilleros que están aislados desmoralizados en una dictadura terrorista y brutal para evitar estas cuestiones y mantener la fuerza del movimiento distribuyen píldoras de cianuro para que el guerrillero capturado en vez de hablar se mate en este caso estamos hablando de píldoras de cianuro que eran distribuidas ya con la predisposición de vos no tenés que ser capturado vivo piensen en la frialdad las dos cuestiones la frialdad para distribuir las píldoras y la frialdad para su igual ojo si sabés lo que te van a hacer bueno o no se puede frenar pero se puede frenar o sea puede asumir el destino predistribuir mecanismos para el suicidio inmediato es fuerte de pensar así montoneros plantea la resistencia y firmage tiene un par de declaraciones que son bastante rechazables firmage plantea nosotros hacemos de la organización un arma simplemente un arma por lo tanto sacrificamos la organización en el combate a cambio del prestigio político tenemos 5000 cuadros menos pero ¿cuántas masas más? ahí está el detalle igual no tenían 5000 cuadros en armas montoneros hoy en día sabemos que la suma entre montoneros y el ERP daba algo así de 1400 combatientes armados esto está demostrado por la planilla de montoneros y por la planilla que conforman las mismas fuerzas armadas en su guerra contra la subversión el terrorismo de estado es muy eficiente por eso se aplicó el que les diga que la violencia no sirve para hacer cumplir un objetivo les miente la violencia funciona como dice Charles Tilly los que aplican la coerción logran sus objetivos el terrorismo de estado fue sumamente eficiente para acabar con la guerrilla ¿se acuerdan del sistema compartimentado? bueno acá hay un sistema de cadenas lo que había que hacer era romper a uno para que ese eslabón fallara y así se encadenaran no voy a explicar ahora todo el sistema del terrorismo de estado lo que es importante entender es que la tortura tenía una instrumentalización la idea era acceder al conocimiento y reconstruir todo el aparato entonces es un aparato guerrillero pensado para funcionar bajo la superficie en la clandestinidad se rompía cuando se acumulan las delaciones de los que cantan bajo torturas las torturas más extremas que se puedan imaginar pero más extremas que se puedan imaginar de todo no hay no hubo ningún límite en la violencia que aplicaron los militares para hacer hablar a los detenidos montoneros montoneros consideraba que la represión no iba a venir del ejército sino que el centro gravitacional de la represión todavía iba a ser la policía así que en el primer periodo de la dictadura montoneros hizo acciones a gran escala como volar el comedor de la superintendencia de seguridad federal estas son las noticias a lo inmediato pero el saldo fue más de 20 muertos y más de 100 heridos fue el mayor atentado con bombas de la de la guerrilla hicieron volar el comedor de la seguridad federal que era básicamente el centro de la represión pero o sea volaron el comedor de manera indiscriminada o sea colocaron las bombas en el techo y esto fue un montonero policía infiltrado esto provocó escarmientos pero los escarmientos no iban necesariamente contra los montoneros por ejemplo se cometió el asesinato de un grupo de curas y monjas y por parte de la policía claramente y pusieron en venganza por nuestros compañeros dinamitados así así quedó el comedor de la policía otra acción que pasó a la historia fue justamente el asesinato del general Cesario Cardoso a quien una joven montonera que en realidad era activista de base de superficie la se hizo amiga de la hija de Cardoso y le colocó una bomba debajo de la cama esto fue como la cima de todos los terrores o sea montoneros lo hizo a propósito y a su vez la dictadura lo utilizó para montoneros fue una manera de decir ni siquiera en sus casas van a estar seguros y para la dictadura sirvió para plantear que en realidad ningún subversivo tiene moral porque esta era una chica joven de 20 años que se hizo pasar por amiga de la hija con el objetivo de matarlo y que le colocó una bomba mientras dormía entonces en estos términos el subversivo despiadado carece de moral hay que decir que hubo operativos de detención donde si hubo enfrentamientos a gran escala seguramente habrán escuchado de María Victoria Walsh María Victoria Vicky Walsh era la hija de Rodolfo Walsh y era guerrillera montonera durante un operativo se descubrió que María Victoria se estaba reuniendo en su casa con miembros de la alta dirección de montoneros de los que habían quedado en el país y con su familia y este grupo de montoneros fue rodeado por más de 100 efectivos efectivos del ejército con helicópteros con tanquetas con blindados con todo y resistieron a los tiros es decir se agarraron a los tiros estos 10 montoneros contra más de 100 efectivos del ejército durante horas durante horas estuvieron a los tiros cayó la gran mayoría y al final tanto Victoria Walsh como otro combatiente montonero salieron al techo y con las manos en alza rindiéndose dijeron ustedes no nos van a matar nosotros elegimos morir y se volaron la cabeza para evitar ser capturados y torturados fuera de estos de este operativo a gran escala que a veces ocurrieron la mayor parte de los secuestros fueron llevados adelante por grupos de tareas reducidos durante la noche y a individuos aislados que eran reducidos rápidamente esos secuestros como dijimos lograron desbarrancar a la organización la guerrilla claramente no pudo contra todo el aparato represivo que montó la última dictadura no era un contendiente válido en la ESMA se dio una experiencia particular sobre la que no me voy a extender porque ya casi vamos cuatro horas cuatro horas de clase soy un psicópata no sé cómo voy a hacer para para que la gente vea esto cuatro horas yo no puedo creer las cosas que hago por la historia man que aguante no sé si me decís amigo o los montoneros bien lo cierto es que en la ESMA se dieron dos situaciones particulares por un lado la ESMA fue uno de los principales centros para la represión de montoneros había como casi un pacto tácito por el cual la armada se dedicaba a montoneros y el ejército se dedicaba a la ERP en la ESMA surgió lo que fue conocido como el staff ¿qué era el staff? eran prisioneros que colaboraban con los represores y acá había de todo hubo es recontra gris esto hubo prisioneros que fueron quebrados quebrados por la tortura y terminaron aceptando colaborar incluso como personal administrativo en la ESMA bajo amenaza o participando en la detección de otros posibles guerrilleros a los que pudieran aniquilar hubo otros que fueron quebrados y empezaron a hablar pero encontraron en el quiebre espacios para salvar a compañeros es decir utilizaron la confianza que ganaron los represores en ellos para reducir la tortura o salvar o enviar o despistar y después tenemos grupos que colaboraron de manera directa ¿de qué hablamos? gente que simplemente llegó a los campos de concentración sin detención ni tortura y se prestó para colaborar con los represores y acá Pilar Calveiro habla obviamente en clave de la banalidad del mal de que es muy difícil de entender quiénes le hicieron o sea hubo claramente gente que no se quebró y que directamente traicionó a su organización pero después hubo aquellos que consideraban que tal vez de esta manera podían salvar a alguien se podían salvar a sí mismos lo cierto es que Macera en la ESMA contó con todo un aparato de prisioneros pertenecientes a las organizaciones armadas que eran gente formada intelectual que sirvió para distintos fines se utilizaron muchos se hacía salidas con prisioneros de los campos de concentración que conocían los rostros guerrilleros y podían detectar a los a los que estaban ¿cómo se llama? a los que estaban en la vía pública entonces se los utilizaba para detectar otros guerrilleros también se encontraron los depósitos de armas pero a veces no se publicaba que se habían encontrado depósitos de armas entonces ¿qué pasaba? se esperaba que los guerrilleros fueran a los depósitos de armas a los almacenes a buscarlas para detenerlos y chuparlos en el acto es decir secuestrarlos y torturarlos así todo hubo algunos intentos de asesinar a Videla tenemos la operación Gaviota que intentó leer ya los últimos elementos de leer activos Montoneros intentó lo propio haciendo volar su habitación pero es cierto es que el proceso de organización nacional fue implacable y si se propuso ganar una guerra contra la subversión realmente la ganó la guerrilla no tuvo como mantenerse las únicas acciones que podía hacer la guerrilla ahora en adelante eran acciones desesperadas que tenían por objetivo mantener cierta presencia pero ya no podían disputar poder estaban aisladas de las masas ya no podían hacer operaciones a gran escala porque no podían tener superioridad táctica era impensable por ejemplo el ataque al regimiento 29 de Formosa no lo podían hacer ya porque estaba todo el país como un teatro de operaciones de las fuerzas armadas y las fuerzas armadas los tenían a todos eh medidos y ah medidos diagramados conocían ya su funcionamiento y fueron terriblemente eficientes en esto por eso hay que decir algo cuando Rodolfo Walsh escribe su carta abierta a la junta militar y piensa en la victoria del pueblo eventualmente contra la junta lo cierto es que militarmente la guerrilla ya no podía ganar ya había sido absolutamente derrotada el triunfo en todo caso contra los militares no iba a ser por la vía de las armas pero Rodolfo Walsh no intuyó esto tampoco lo intuyó la dirigencia de montoneros desde el exterior cuando se presentaron las dificultades económicas de la dictadura la dirigencia de montoneros con Mario Eduardo Firmenich a la cabeza se propuso una ofensiva que tenía por objetivo la derrota militar de las fuerzas armadas es decir las fuerzas armadas van a ser derrotadas militarmente para esto se planificó la contraofensiva montonera en 1979 y 1980 se planificó la entrada clandestina de cientos de cuadros montoneros al país para llevar adelante la derrota de la dictadura gracias Guille muchas gracias por el aplauso virtual para esto se conformaron los las tropas especiales de infantería TI y las tropas especiales de agitación las tropas especiales de infantería tienen el objetivo de llevar adelante operaciones militares para asegurar la derrota de la dictadura y las tropas especiales de agitación tenían que llevar adelante acciones de propaganda para lograr que lo que se estaba convirtiendo en las primeras protestas contra la dictadura llevaran a su fin así ingresaron montones de cuadros clandestinamente desde Brasil desde Uruguay en los aeropuertos pero esto fue un desastre ¿por qué? porque los militares ya tenían capturada toda la infraestructura de montoneros en los aeropuertos prisioneros que habían sido quebrados delataban a aquellos que ingresaban en el país desde el exterior Firmenich mandó a toda esta gente a morir cuando iban a buscar los depósitos de armas esos depósitos ya eran conocidos por los militares así que los chupaban en el acto en el momento en el que iban de los que llegaron solo una minoría fue capaz de iniciar sus acciones militares una minoría la minoría que lo hizo lo hizo con equipamiento de última tecnología desde fusiles AK-47 hasta lanzagranadas barra lanzamisiles RPG explosivos ametralladoras fusiles sin embargo ninguno de los operativos que planificaron fue realmente eficiente las tropas especiales de infantería buscaron enfrentarse al apoyo a que alguien había dicho que a los militares los bancaba el capital buscaron destruir el apoyo económico a la dictadura así que atacaron a los miembros del ministerio de economía a grandes grupos empresariales pero la mayor parte de las acciones tuvieron consecuencias desastrosas no lograron objetivos políticos importantes terminaron su mayoría en la detección y aniquilamiento de los grupos guerrilleros fue un estruendoso fracaso la contraofensiva podríamos decir que fue la sentencia de muerte de la organización a partir de acá Galimberti rompe con Firmenich y junto a él todo otro grupo de montoneros disidentes montoneros se pelea en el exterior fuera del país por el liderazgo de la organización por la administración de los recursos por la dirección de la guerra y progresivamente se disolvió para el retorno de la democracia montoneros ya no existía como aparato político militar y sus dirigentes eran un conjunto de grupos fragmentados que desde el exterior habían estado enviando directrices a lo que algunos han llamado los montoneros silvestres esos montoneros que quedaron aislados solos sin logística sin comunicaciones sin inteligencia en el país enfrentando la dictadura más brutal de la historia podríamos decir en los términos de Pilar Calveiro que montoneros perdió la batalla militar después de haber perdido la batalla política ya en tiempos del gobierno de Isabel habían sido aislados de las masas para 1975 el movimiento guerrillero ya no era una alternativa en la disputa por el poder sino que se dedicó al militarismo excesivo y nunca más pudo ser una vanguardia de masas montoneros fue presa de la propia violencia que estaba desarrollando y esa violencia especialista esa práctica guerrillera profesional se convirtió en un fin en sí mismo que no tenía la capacidad de derrotar a los militares pero tampoco tenía la capacidad de llegar a las masas bien espero que les haya gustado esta clase estoy viendo sus mensajes acá la gente dice ¿sabes parte del grupo de tareas de la ESMA que quiso atacar a los guerrilleros en México? hubo acciones en el exterior pero no sabía de ese grupo en particular Juan te dormiste profe te amamos fuerte no vi el chiste de Fausto pasa que las TEA se les complicaba no perdón me voy solo no terrible no eso no iba Pablo fueron los mejores cuatro horas de lo que va el año gracias Vicky muchas gracias una más al profe nos dio todo un cuatrimestre una sola clase está bien se alejó del pueblo y cagó viva el comunismo y el eje ruso chino norcorea irán ok no sé por qué irán pero vamos a dejar en Irán fue la mejor clase de cuatro horas y pico en la que estuve un lujo genial clase estuvo zarpada la clase que tenía de comunista chino y rusia me encantó un capo el profe amigo como hiciste pero fue una pregunta no sé si voy a seguir respondiendo a preguntas no tengo voz mañana tengo que dar clase todo el día va a doler la vida buenísima la clase bueno si les gustó por favor y si reconocen mi esfuerzo háganse miembros del canal o hagan aportes de alguna manera así el profe sigue viviendo voy a tratar de analizar una charla presencial sobre la última dictadura para el 24 de marzo no sé dónde todavía no está definido las semanas que viene la clase no va a ser sobre el 24 de marzo la clase va a ser sobre no lo voy a decir pero tengo ahí un tema que tengo unas ganas de revisitar que fue el primer tema que expliqué en historia para millenials muchas gracias realmente a todos esto va a estar disponible en podcast sépanlo igual que la clase anterior así que gracias de verdad a todos les mando un gran abrazo y la semana que viene nos vemos para otra clase que va a durar dos horas porque después de esto no voy a estar cuatro horas y gracias en serio por haber estado cuatro horas o sea estoy hablando cuatro horas y yo me olvido que estoy hablando cuatro horas pero ustedes estuvieron ahí cuatro horas escuchándome cuatro horas así que gracias de verdad por esto realmente son es la una de la mañana bueno un gran abrazo a todos y los veo a la próxima un gran abrazo Gracias.